Bienvenidos a una serie más. En esta nueva historia conocerás el lado oscuro del gobierno para conseguir más poder a costa de todo. Y las consecuencias de sus acciones llevarán al mundo a un desastre sin precedente. Donde nos mostrarán la travesía de diferentes personas a lo largo de la historia. Mostrándonos el horror, el caos, la desesperación, la traición y la incertidumbre de no saber si habrá un mañana. Hoy les presento a Apocalipsis Zombie 8208. En una noche tormentosa nos presentan un edificio del gobierno. Una persona lentamente daba unos pasos hacia una puerta, aunque estaba algo nervioso, que incluso sudaba por la situación actual. Este era el investigador del Ministerio de Defensa del país, llamado Kim Sung-jin, quien estaba siendo observado por las cámaras de seguridad del recinto. Donde le ordenaban levantar las manos y en eso piensan que, jamás imagino que llegaría el día en el que tuviera que ser registrado por el mismo gobierno al cual trabaja. Suponiendo lo que significa el proyecto en el que están trabajando actualmente debe estar recibiendo mucha atención. Al instante salen los guardias a revisarlo, dándole el visto bueno que no tiene nada, así que lo dejan pasar. Al abrir la puerta, ve una mesa donde estaban sentados los que gobiernan en la cima de todo el país. Eso lo pone aún más nervioso. Aquí nos presentan a los integrantes de ese grupo. El presidente An-su, el siguiente la mano derecha del presidente. El general Shan, y la persona superior a los anteriores, es nombrado, hacedor de reyes. El ministro Lin. Al estar sumergido en sus pensamientos, Kim no se había dado cuenta del tiempo transcurrido. Hasta que escucha que dicen, empecemos. Lo que afirma con nervios. Entonces Kim sin rodeos les indica que va a empezar por el origen del problema que lo trajo hasta aquí, y la muerte de tres guardias en la costa de Seok Cho. Pero ahí lo interrumpieron. Espérate un momento, tenía entendido que usted posee un vídeo, mejor empecemos por ahí. Antes de su explicación. A pesar de los nervios, se arregla los lentes y les dice, prepárense porque lo que verán es la realidad. Entonces le presenta el vídeo que pudieron recuperar del incidente. El ministro Lin se asombra de lo que estaba mirando. En eso todos se ponen de pie, porque no podían creer lo que miraban. Y Kim le dice, para que entienda lo que están mirando, en términos simples le llamamos zombies. Tomamos el nombre del barco donde empezó todo y uniendo todo lo nombramos. Apocalipsis Zombies 8208. Tres meses antes. Donde estaban un grupo de jóvenes celebrando en un restaurante por la unión de uno de ellos a las Fuerzas Armadas. Mientras que los chicos pedían más comida. Se escucha un reporte en las noticias. Últimas noticias. En una ciudad fronteriza en Rusia, ocurrió una explosión de gran envergadura, la cual incendió gran parte de la zona. Se desconoce la cantidad de víctimas, pero hay sospechas de un grupo de personas que han atacado en la zona. Pero en esos momentos estaba un grupo de mafiosos tomando un trago. Y uno de ellos hace un comentario en el cual insultaban a los militares y decía que si hubieran recibido un castigo o paliza en la escuela, no se le ocurría entrar en la milicia. Ese comentario llegó a la mesa donde estaban los chicos celebrando. Así que uno de ellos se enfada mucho y estaba decidido en darles una paliza ya que al parecer ellos se sienten orgullosos de ser mafiosos. A este llamaremos Kevin. El de lentes lo detiene y le dice que, si causan problemas hoy, entonces su amigo no podrá unirse a las filas. A este lo llamaremos Carlos. Al que está comiendo contento también estaba de acuerdo con no causar problemas. Y lo llamaremos Michael. Aunque Kevin no estaba de acuerdo con su decisión ya que deseaba darles una paliza a los matones. Este menso con la boca abierta es el que entrará a las filas militares. Le llamaremos Cabo. Kevin todo enfadado, pero no le queda de otra que aceptar lo que dicen y no buscar problemas. Pero en ese momento se escucha una música que hace que todos se emocionen al escucharla. Al girarse se dan cuenta que son unas idols muy famosas que a todos les gusta. Mientras que los chicos estaban muy contentos, preguntando cuál de las idols era más bonita y cuál tenía mejor cuerpo. Una discusión interrumpe su comida. La razón era que la camarera ensució la ropa de quien no debía. Aunque se disculpaba y aceptaba pagar por la lavandería, el matón quería que le pagara por daños psicológicos, con la compensación de que le pague con su cuerpo. El tipo sujeta a la chica para que se siente en sus piernas y le haga compañía. Pero, alguien lo detiene. Y resulta que fue Kevin. Kevin le dice. Es suficiente, hay muchas personas aquí. Pero Kevin se la devuelve, que lo manda a los pies de su jefe. El líder al verlo noqueado solo dice. Qué patético. Los demás mafiosos se levantan enojados. Y una pared con piernas se le pone detrás a Kevin y le pregunta. ¿Sabes lo que acabas de hacer niño? Vamos a morir todo. Kevin le contesta todo enojado. Todos preparándose para poner a Kevin en sillas de ruedas. Sus amigos por otro lado estaban pensando en que no necesita que lo ayuden ya que sabe, taekwondo. En eso unas palabras detienen todo el alboroto. Suficiente. Es humillante tener que pelear contra un niño. Pero, quitándose el traje dice. Ojo por ojo y diente por diente. Esto se va a poner feo. Y como si fuera la pelea estelar por el título mundial. Kevin versus Jin. Jin le pregunta. ¿Tienes algunas últimas palabras? Pero. Al instante se detienen por. Y uno de los subordinados de Jin le avisa que la policía está aquí. Pero marchándose Jin le dice a Kevin. Tuviste mucha suerte esta vez. Espero que no vuelvas a aparecer delante de mí otra vez. Pero Kevin todo respetuoso le hace la seña de la paz mundial. Los muchachos alarmados por los sucedidos le pregunta a Kevin si se encontraba bien. Cuando Kevin se voltea señalándole que todo bien, pero le estaba sangrando la nariz. Mientras tanto en el vehículo donde viajaba Jin, su subordinado le pregunta si deseaba que buscaran al chico. En eso Jin le dice que no. Pero se da cuenta que le llegó a rozar la mejilla. Pero le dice que. Si el destino así lo quiere nos encontraremos de nuevo. Por otro lado, los chicos acompañan a su amigo a la entrada militar. Para desearle la mejor de las suertes, también quedan de acuerdo con reunirse de nuevo en su primer día libre y juntarse para ir al océano. Hicimos esa promesa, pero nunca tuvimos la oportunidad de ir al océano. Tres meses después. En el océano fronterizo de Seok-cho. Un barco desconocido navegaba sin rumbo por la zona de Corea. Unos días antes de la catástrofe. Probando, probando. Esto es un aviso. Somos la policía marina de Corea. Su barco está infringiendo la ley marítima que está en territorio prohibido. Por favor, que su capitán salga para hablar con nosotros. El tiempo pasaba y nadie respondía. En el día más inesperado, el lugar menos probable y a la hora menos oportuna, tu vida puede cambiar en un instante. Así que el capitán del de los guardacostas está observando al barco fantasma ya que nadie responde. En eso un subalterno le pregunta al capitán si deberían capturar al barco o sea abordar en él. Pero el capitán le menciona que debemos de ir por la bitácora del barco. En eso comienzan a abordar el barco. Ya dentro del barco la marina comienza a anunciar. Están completamente rodeados, así que empezaremos la búsqueda. Si hay alguien ahí por favor hable. Al comenzar a buscar personas desde la proa a la popa del barco por la cubierta, pero no logran encontrar a nadie. Así que se comunican con el centro de mando que empezaran a investigar los almacenes y sótanos. Un soldado comienza a quitarse el casco, preguntándose de dónde proviene el barco. El soldado ve una compuerta y la abre, pero lo que encuentra es. En eso se escucha un grito que alarma a sus compañeros. Al dirigirse rápido donde se escuchaba los gritos, lo ven inclinado por la compuerta gritando. Al intentar sacarlo se dan cuenta como si algo no lo dejará salir. Y la razón era que se lo estaban comiendo vivo. Los soldados se quedan en shock al ver eso. Intentan patearlo, pero aún así no se le quita de encima. Al ver que no lo suelta uno coge el arma y como si fuera un bateador de pelota lo manda a volar. Uno de los soldados ve como le falta un lado de la cara. Así que el líder del grupo informa que están bajo ataque y comenzarán a abrir fuego. El zombie lo mira. El soldado lo ve y se asusta ya que se levantó de nuevo como si nada. El zombie se abalanza contra el soldado. El encambio por suerte puso su arma adelante y el zombie la estaba mordiendo. Luego del disparo hecho por el capitán. Rápido por la radio comienzan a comunicarse, ya que habían escuchado el sonido del disparo para saber que había pasado. Lo que confirma el soldado que si fueron ellos. Los soldados se reúnen y se comienzan a preguntar, ¿cómo explicaremos todo esto? Le preguntan al soldado que, si se encontraba bien, y al ver que no responde, uno de sus compañeros intenta tocarlo. Pero, ya era tarde, se convirtió en zombie y lo muerde. Y se arma una masacre en el barco. En eso cambiamos de vista al presente. Donde todo lo que estábamos mirando fue lo ocurrido en el barco y grabado por la cámara corporal de un soldado. En eso le preguntan sobre el origen del barco al investigador Kim, pero, él les informa que no saben su procedencia. Pero de lo que si estaban seguro es que tiene años en el mar, por el deterioro del casco del barco. El ministro Lin le dice, ¿esas cosas en el video aún con la mitad del cuerpo cortado, podían moverse? ¿Es realmente eso un ser humano? Lo que Kim le informa que sí, hicimos el estudio pertinente y los datos sugieren que sí son seres humanos. Donde encontramos los órganos internos exactamente como el de los humanos. Sin embargo, lo que sí tienen diferente es su capacidad en la hemoglobina. Kim comienza a detallar muchas cosas de la hemoglobina, pero el general le dice que háblame en castellano. Entonces Kim para simplificar todo les dice, su capacidad de que su sangre transporte oxígeno es nula. Lo que significa que su cuerpo ha evolucionado donde no necesitaran el corazón y pulmones. Aunque el general Shan al escuchar eso se sorprende un poco. Entonces el presidente Ansu dice que, así que tenemos que tomar medidas lo antes posible para eliminarlos, antes que evolucionen a esa etapa. Pero el ministro Lin con una mirada de tiburón dice, debemos tener mucho cuidado con todo esto. Ahora bien, que tanto han avanzado en las investigaciones de cómo ellos podrían dañarnos. Kim les confirma si están progresando en las investigaciones, pero que aún hay mucho que investigar sobre el virus. El presidente le pregunta por su modo de transmisión o propagación. Las investigaciones solo han demostrado hasta ahora que se transmite por alguna herida en el cuerpo, donde el virus entra rápido al torrente sanguíneo. El presidente le pregunta si se transmite igual que el SIDA. Entonces la conversación cambia drásticamente al preguntar, ¿qué hay de lo opuesto? El ministro Lin pregunta, ¿a qué te refieres con lo opuesto? ¿Qué sucede si un humano muerde o come a un zombi? Kim le dice que no han investigado nada de eso. El presidente se molesta un poco debido a que es algo muy importante de investigar y conocer. Este presidente para mí tiene tendencia a ser caníbal mínimo. Seguimos. Ya calmándose el presidente, más relajado le dice, ya que obtuvimos una muestra, ese tipo de investigaciones se podrán realizar más eficientemente. Así que le pregunta directo, que si podrá contestar a más preguntas dentro de una semana, en la que pueda hacer más estudios. Kim no quiere ni contestar a eso, ya que no quiere trabajar más, pero no le queda de otra que decir que sí. Ahora Kim poniéndose más serio les dice, ahora, es tiempo de ver la realidad de todo esto. Presionando su reloj. Les indica que miren a la verdad. Al ver a los zombis se quedan impactados sin decir ni media palabra. Lo que les informa Kim que no tengan miedo no podrán romperlo. Pero de lo que sí deben prestar atención es que dentro solo hay menos del 10% de oxígeno y miren cómo están ellos. Ellos se están moviendo prácticamente sin oxígeno. No sienten dolor. Y pueden seguir atacando sin extremidades. El ministro al observarlos tiene curiosidad de que, a pesar de todo, son seres brutos, pero aún así son militares que deben ser más inteligentes que el promedio de las personas. Así que pregunta, ¿ellos pueden usar algún tipo de arma o pueden disparar? Lo que Kim les dice que no. El ministro a pesar de escuchar eso dice, que, aunque no tienen armas, no son oponentes fáciles de manejar. Así que pregunta al muy importante que es, ¿has hecho alguna simulación? Kim le dice que sí. De que hicieron una simulación del virus en una ciudad pequeña. Lo cual observaron que pasaría en 24 horas. La ciudad tendría una población aproximadamente de 100 mil habitantes. En 24 horas el 2% de la población estaría infectada. Luego en dos días subió a 17% y en tres días a 34% estaría infectada. Así que el presidente al escuchar eso dice, viendo cómo cambio en esos tres días significa que las personas comenzaron a darse cuenta de cómo contrarrestar a los zombies. Pero entonces, ¿qué pasaría en una megaciudad? Eso serían alrededor de 10 millones de habitantes. Kim les dice que hicieron la misma simulación y los resultados fueron alarmantes. En 24 horas 47%, a los dos días 64% y al tercer día el 70%. Entonces Kim les explica a él por qué se esparció tan rápido el virus. Comparado con una ciudad pequeña hay dos grandes razones. La primera razón es por la densidad de las personas, ya que estar en edificios grandes que tienen una gran cantidad de personas viviendo el contagio es más rápido que en una ciudad o pueblo pequeño. Segunda razón. Es la distancia que recorren las personas diarias, ya que en una ciudad grande es alrededor de 20 kilómetros, ya sea en carro, tren o cualquier otro transporte. El ministro le pregunta al general Shan. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Y qué podríamos hacer con esta información? El general le contesta, perder el 50% de nuestra población antes de que pudiéramos hacer un contraataque contra los zombies, eso sería un gran problema. Nuestros recursos se dispersarán intentando detener la propagación de la infección, mientras luchemos contra ellos. Eso sería terrible. El ministro dice, esos seres son peligrosos pero muy poderosos. Pero el presidente se pregunta que si podríamos usarlo de alguna manera como armas. El ministro pregunta, sobre cuáles son sus debilidades. Kim les dice que ellos reaccionan a estimulaciones, pero no sienten dolor, pero si le cortas la cabeza o dañas su cerebro dejan de moverse. Además, congelados son incapaces de moverse a temperaturas de menos 55 grados. Al escuchar eso el ministro se sorprende y pregunta. ¿Significa que es posible para nosotros enfrentarnos a ellos, a esas bajas temperaturas? Kim un poco alterado de los nervios dice que es posible. Pero al intentar decirles que es muy peligroso. Solo se escucha. Dos años. Te daré exactamente dos años. Kim no puede creer lo que escucha. El ministro poseído por el diablo le dice, te daré todo lo que me pidas, solo quiero que crees una vacuna que detenga la transmisión. El lado oscuro del gobierno. Unas horas después. Kim van en la carretera transportando a los zombies para su nuevo centro de investigaciones. Pero el pobre de Kim se cuestionaba si todo esto es correcto. Ya que él sabe lo que estaba pensando el ministro Jen, cuando la vacuna esté lista, entonces van a liberar a esos zombies al mundo. Lo que a su vez les dará muchos beneficios, como ganancias monetarias enormes, poder y control de territorio ya que solamente nosotros tendremos la cura para el virus. Preguntándose quién dejaría pasar esta oportunidad, pero al costo de tantas vidas. Pero mientras iban en la carretera, el conductor no se dio cuenta que habían unos pinchos tirados en el asfalto. Al detenerse bruscamente, ya unas personas los estaban esperando. El cual era Jim, quien pertenece al grupo Mamba. Ahora nos presentan cómo el cabo estaba escribiendo una carta a sus amigos. Ya que habían pasado tres meses desde que se enlistó en la milicia. Entonces les contaba que los extrañaba mucho. Que se imaginaba cómo Kevin se metía en líos constantemente, Michael seguro estaba haciendo de las suyas con chicas, y el pobre de Carlos lidiando con esos dos constantemente. Así que les cuenta a ellos cómo le estaba yendo como soldado. De que se volvió muy bueno con el rifle y fue nombrado como el mejor tirador. Pero como despedida estaba muy emocionado de poder verlos de nuevo. Pero por otro lado. Volviendo a la emboscada. El conductor del vehículo en el que estaba Kim sale a revisar los neumáticos. Al verlos, se da cuenta de que es una trampa. Así que intenta avisar por radio. Pero, lo silencian de un batazo. Mientras cae, nos presentan cómo estaban rodeados. Así que Jim ordena que recojan todo rápido y acaben con ellos. Mientras la masacre continúa. Uno de los miembros pensaba pedir ayuda. Pero Jim se da cuenta de otro grupo y lo termina. Y rápido va a terminar con el otro compañero. Al momento otros más comienzan a dispararle. Pero Jim coge el cuerpo del que noqueó y lo usa de escudo. Los que disparaban se sorprenden de cómo usaba a uno de los suyos como escudo y lo maldicen. Mientras tanto, a un lado de la carretera, estaba uno de los jefes de la banda observando todo. Y elogiando cómo Jim peleaba, aunque le dispararan, no presentaba indicios de miedo. Entonces, el conductor le pregunta al líder que esta operación debe ser muy importante ya que él tuvo que venir aquí. Así que él le cuenta que el secretario del presidente lo buscó y le contó sobre el cargamento del camión. En pocas palabras, el presidente les ordenó que capturen todo lo que esté en el camión. Aquí haré una aclaración. El presidente que conocimos al principio no es exactamente el presidente del país. Ya que en realidad es el presidente de la compañía más poderosa de todo Corea y prácticamente su palabra es ley en el país. Y ese señor es el que apoyó en las sombras a la organización Mamba, la cual se volvió la mafia más poderosa de todo Corea, pero que también trabajan para ese presidente. Seguimos. Entonces el conductor está muy nervioso ya que no había estado en una operación en la cual el presidente ordenara algún ataque. Así que pregunta, ¿sabe qué hay dentro del camión? El líder le dice que no, y tampoco debe importarnos. Nos pagarán demasiado bien por hacer nuestro trabajo y nada bueno surge de saber demasiado, está claro. Lo que confirma el conductor. Pero en su mente solo piensa, en cómo el rey del mundo financiero le puede ordenar al rey de la noche. Pocos minutos después, Jan había terminado con todos los que protegían al camión. Así que ordenaba que sacarán todo lo que tenía el camión lo más rápido posible. Los tipos solo miran la parte de atrás y parecía una bóveda de seguridad, dándose cuenta de que no era un camión común. Entonces algunos de ellos le pedían a Jan que debían llevarse el camión. Pero Jin al ver el camión les dice que no se pueden llevarse al camión porque seguro debe tener algún rastreador de seguimiento dentro. Así que de repente llega uno de los subordinados que venía trayendo al pobre de Kim por la corbata. Kim estaba tan asustado que no se sabía si estaba sudando o era que estaba mojado por la lluvia. Al tenerlo en el piso, comienza a suplicar que no lo maten. Entonces lo revisan y ven su carnet. Y se dan cuenta de que es una persona importante. Jan con una mirada tierna le pregunta. Señalándole el camión que si sabe la contraseña. Pero Kim le dice que no la sabe, ya que esa contraseña es ultra secreta y solo la saben los jefes. Pero Jan no tiene mucha paciencia. Le corta un lado de la cara con un cuchillo para que hable. Jan le dice que solo le preguntará una vez, pero Kim le ruega que no abra esa puerta por ningún motivo. Jan sin más vuelve y le corta la cara. El pobre de Kim desesperado, le continúa rogando. Que lo que estaba en el camión era demasiado peligroso. Aunque Jan le dice, parece que no has entendido tu situación y en vez de preocuparte por el camión deberías preocuparte por tu vida. Al escuchar eso, Kim lo mira. Y lo que vio fue la misma muerte en los ojos de Jin. Entonces Kim con una determinación le dice, quizás ya te hayas dado cuenta, que el camino que escogiste no te dará una muerte bonita. Pero lo que está ahí adentro, te dará una muerte como nunca antes la ha experimentado la humanidad. Lo que Kim les da el código. Jin ordena que lo confirmen. Al usar el código se abre la puerta del camión. Y al instante viene el conductor del líder que al parecer también tiene bastante influencia en la organización. El subordinado de Jan estaba enojado, pero Jan lo detiene porque ese tipo siempre llega como si hubiera hecho algo y se queda con el crédito. Así que le pasa por el lado a Jin diciéndole que nunca pueden hacer nada sin él. Todos los miembros lo miraban con desprecio. Pero de repente abre el camión, donde sale el aire frío lo que dejó en claro que el camión era un congelador. Al momento de abrir el congelador del camión, comienza a recordar las palabras del líder. Donde decía, dijeron que deberíamos usar toda la fuerza necesaria para obtener lo que estaba dentro del camión. Pensando que debe ser muy valioso para que el mismo presidente ordenara este ataque y considerando que no puede perder esta oportunidad. Y con una mirada determinada, dice, esto me ayudará a subir un escalón más a la cima. Pero el resultado no era el que esperaba. Porque encontró cadáveres. Aunque piensa en revisar los demás contenedores, pero el resultado es el mismo. Preguntándose a sí mismo por qué es de tanto interés este cargamento. Pero en eso se toma un tiempo para pensar de que no podrían ser normales estos cadáveres y que seguro deben ser de algún experimento. Al mirar más detenidamente los cadáveres se da cuenta de que tienen la cara destrozada, como si hubieran sido mordidos por animales. En ese momento se acerca un subordinado tocando el camión para que se diera prisa. Así que sale y le grita que esperen un momento, porque no podían irse con la carga equivocada. Y el tipo vuelve a cerrar la puerta. Al instante escucha un sonido. Resulta que había despertado un zombie. Eso lo asusta. Entonces confirma que en verdad no eran cadáveres normales. Pero el zombie no está para perder el tiempo. Al esquivar el ataque, se molesta y le devuelve la embestida. Después de darle la golpiza con el celular. Le dice, yo no soy fácil de derrotar. Pero se distrajo mucho. Y siente algo en la pierna. Era otro zombie que lo mordía en la pierna. Pero el otro zombie al que había golpeado se estaba levantando. Al ver que seguía mordiéndolo y no lo soltaba. Con el celular le da algunos golpes. Pero ya el otro lo tiene encima de él. Mientras tanto, el clima seguía empeorando. Jan, por otro lado, estaba pensando que el tipo estaba tardando mucho dentro del camión. Uno de sus subordinados le estaba ofreciendo un encendedor para su cigarrillo. En eso se escucha un grito desgarrador. Jan se da cuenta al escuchar el sonido. Algunos miembros se acercan golpeando el camión para que abra la puerta. Al entrar, ven una escena escalofriante como se lo estaban comiendo vivo a uno de sus jefes. Rápidamente entran a ayudar. El calvo saca un cuchillo. Y se lo clava al zombie. En eso da la orden de que vengan a ayudar. Pero los demás estaban sorprendidos y asustados de lo que veían. Era que el zombie estaba como si nada. El zombie lo muerde. Al instante se preguntaba cómo podía moverse. Pero ya era tarde. El zombie seguía devorándolo. Mientras que los demás no podían creer lo que estaban mirando. Al instante salen más zombies. Jan y sus hombres se preparan. Aunque Jan se preguntaba cómo pudieron vencer tan fácil al grandote, considerando que estas personas no son normales. Pero sin más, decide que si atacan a un miembro del grupo Mamba deben pagar con su vida. Los tipos se arman con bate de aluminio. Pero Jin al ver cómo un zombie se estaba comiendo a uno de sus miembros. Jan aparta a uno de sus chicos. Diciendo, este es mío. El zombie lo mira. Jin le corta el cuello. Pero al ver cómo estaba el zombie. Que seguían comiéndose a su subordinado. Se molesta aún más. Y de un tajo le arranca la cabeza. Pensó que todo había acabado. Al momento se escucha algo. Al girarse. Más zombies iban a por él. Pero se gira. Lo observa cómo se fue hacia adelante. Rápido lo ataca Jin al ver que seguía moviéndose. Y le estampa la cabeza contra el piso. Diciendo, no se metan con el grupo Mamba. Pero no duró ni dos segundos en el piso cuando se había levantado de nuevo. Al ver que no es tan fácil derrotarlos, solo se ríe. Activando su sed de sangre. Preguntándose cómo fue que había derrotado al primero. Entonces llega a la conclusión de que fue cuando le arrancó la cabeza. Comencemos de nuevo. El zombie vuelve a atacar. Pero Jan le clava el cuchillo en el cuello. Pero aún así sigue el zombie con la intención de morderlo. Donde a puras penas logra esquivarlo. Al ver que sigue con la intención de morderlo, se inclina hacia atrás con la mano. Atada por la pierna al zombie. Y antes de que caiga. Respirando un poco del esfuerzo que hizo, se da cuenta de que debe abrirle la cabeza para derrotarlos. Pero aquí no se puede descansar. Al querer coger el cuchillo. Rápido gira. Y esquiva el ataque. Una patada para que pierda el equilibrio y al suelo. Así que se arma con un tubo. Diciéndole. ¿Qué pasó? Te molestaste porque elimine a un amigo tuyo. No te preocupes por eso. Pronto te mandaré con ellos. El zombie se levanta. Ambos se miran por un instante. Pero en un pestañeo, Jan lo deja en el suelo. A pesar del tremendo golpe, el zombie seguía moviéndose. Así que de una vez, Jan le rompe los brazos. Pero aún así no deja de moverse. Eso hace que se gane el respeto de Jan. Intenta terminarlo rápido. Pero al estar a punto de terminarlo, su jefe lo detiene. El jefe se acerca con el vehículo. Y le dice. Entiendo cómo te sientes, pero no puedes simplemente destruirlo todo, tenemos que preservar al menos uno para que podamos recibir nuestra recompensa. Jan lo mira, pero no le queda otra que aceptar. Aunque Jan solo observa cómo estaban sus hombres heridos. Jan vuelve a mirar al zombie en el piso, diciendo que deberíamos eliminarlos a todos. Apretando el tubo, para rematarlo de nuevo. Pero al instante el jefe lo detiene, otra vez recordándole que deben dejar a uno vivo. Aunque no está muy entusiasmado con eso, se molesta y le dice que haga lo que quieran. El jefe le grita, pero él se va a ayudar a su gente. Así que el líder dentro del carro ordena que suban al zombie, que no se puede mover. Unos minutos más tarde suben al zombie al vehículo dentro de una caja y lo ponen en la cajuela. El líder pregunta por el grandote que había entrado al camión. Le responden que estaba inconsciente porque había perdido mucha sangre. El jefe ordena que lo envíen al hospital. En eso, un subordinado le informa que la carga estaba lista. Refiriéndose al zombie, el jefe ordena que limpien el área. Y se marcha. En eso, el subordinado de Jin le menciona que el jefe es un imbécil. Lo que Jin le pregunta por qué lo dice, entonces le comienza a decir que muchos de los nuestros están heridos y otros murieron, pero a él no le importó y solo se centró en obtener su recompensa. Jin le responde. Deja de hablar tonterías, no sirve de nada eso. Sube los cuerpos de los nuestros al vehículo y los demás ponlos en el camión, luego préndele fuego. Y con tristeza, el chico solo dice, sí, señor. Pero poniéndole la mano en el hombro, Jin le dice, terminemos con esto rápido y luego tomaremos una copa por los nuestros que fallecieron. Eso conmovió al chico. Al instante se escucha que alguien dice que aún hay uno vivo. Ambos miran. El chico al verlo caminar lo reconoce. Pero Jin nota algo raro y es en la forma que camina. El chico lo abraza, feliz de que aún seguía vivo. Así que rápido lo agarra por la mano para llevarlo al hospital. Jin le grita que se aleje de él. Pero ya era tarde. Los demás se sorprenden al ver cómo su propio amigo lo había atacado. Jin rápido lo ataca y usa su rodilla para quitárselo de encima. Al mirarlo bien, Jin piensa que se convirtió en una de esas cosas al ser mordido. Preguntándose si se trataba de alguna enfermedad contagiosa. Uno de los miembros grita que los que fueron mordidos ahora se volvieron en monstruos. Cuando miran. Todas las personas que habían muerto ahora se volvieron zombies. Jin no entendía nada de lo que pasaba. Al ver el inminente ataque. Así que rápido ordena que suban a los vehículos, indicándoles que deben salir de aquí. Jin se da cuenta que son muchos. En eso llega uno con un carro. Jin se monta. El conductor observa cómo a otro amigo se lo estaban comiendo. Aunque el tipo pedía ayuda. Jin ordena que conduzca. A pesar de acelerar, los zombies aún no les permiten irse así que se le atraviesa. Y sin más los embiste con el vehículo. Pero uno de los zombies se agarra y atraviesa el cristal del parabrisa. Con su cabeza. A pesar de que lo atropelló, el zombie intentaba entrar por el parabrisa. Hasta que logra romper el cristal. Al ver eso, entonces acelera. Al acelerar tan bruscamente y al estar lloviendo tanto, pierde el control del auto. Pero el zombie lo llega a agarrar por la cara y al no poder ver acelera aún más. Jin grita de la desesperación, porque al frente había una pared de un edificio. Por suerte pudo ponerse el cinturón de seguridad. Aunque estaba herido por el impacto aún no había muerto. El conductor al parecer quedó inconsciente, pero la bolsa de aire amortiguó el impacto. Así que sale del carro. Jin tratando de tomar un poco de aire. Entonces Jin se fija que los zombies aún seguían atrás de él. Preparándose para enfrentarlos. Intenta buscar su cuchillo, pero recuerda que no lo pudo recoger hace un rato. Pensando en que esta noche será muy larga. En el lugar donde Jin tuvo el choque fue en la planta de purificación Gansu, donde se activa la alarma. Donde eran las 3 y 30 de la madrugada. Una chica comenzaba a despertarse por el alboroto. ¿Quién era? La ingeniera de la planta de purificación. Llamada Jenny. Ella comienza a bajar unas escaleras para saber qué pasaba. Donde al bajar se encuentra con un guardia. Y ella le pregunta qué pasaba ya que la alarma se había activado. El guardia le responde que hubo un accidente cerca del muro. Así que le señala la ubicación del problema. Al ella mirar se da cuenta que hubo un accidente muy fuerte. Pero algo la sorprende. Y es el hecho que una persona estaba escalando el muro. Los guardias le gritaban a esa persona que no podía entrar al lugar. Sin embargo, el guardia pensaba que seguro era una persona ebria. Pero esa persona termina de saltar el muro. Cayendo al suelo. Y resulta que es Jean. Jenny se comienza a despedir para ir a dormir de nuevo. Ya que no tiene nada que ver con el sistema de la planta. El guardia le informa que puede irse a dormir. Al momento de despedirse algo ocurre. Resulta que Jean noqueó a dos guardias. Cógela una barra metálica. El guardia principal se da cuenta que esa persona no estaba borracha, sino que era un ataque a la planta. Así que rápido saca su arma. Advirtiéndole que si daba un paso más iba a disparar. Pero Jean no lo dejó ni pensar. Jenny al ver eso se aterra. Y cuando ve la cara de Jean, solo escucha una voz que dice. Al comenzar a correr, se fija en la puerta de entrada. Al estar dentro intenta cerrarla, con el seguro de arriba. Pero los nervios no la dejan cerrar a tiempo. Pero Jean la detiene antes de cerrar la puerta. Entonces al ver que no puede forzar la puerta, debido a que está lesionado del hombro por el accidente. Opta por suavizar las cosas, para que ella lo deje entrar. Diciendo que... Si no me escuchas con atención ambos terminaremos muriendo. Aunque en realidad morir sería mejor, que ser alcanzado por esos bastantes. Si abres esta puerta te prometo que no te haré daño. Incluso te protegeré de esos demonios. Jenny no entendía de qué estaba hablando. Entonces Jenny le dice. Tú invadiste nuestra propiedad, noqueaste a tres guardias. ¿Y cómo crees que podría confiar en ti? Pero en ese momento los zombies estaban subiendo el muro por donde pasó Jean y él le dice, mira hacia adelante. Es el olor. Al momento ya habían entrado y cerrado la puerta. Ya estando en la cocina, Jenny le preguntaba sobre esos monstruos. Jean le contesta que no tiene ni la menor idea de lo que son, aunque para él parece un espectáculo de una película. Entonces le pide que lo ayude con la venda del brazo, lo que ella acepta. Jenny un poco incómodo lo regaña de que no es nada divertido. Pero por otro lado ella le pregunta que él debe saber algo sobre esas cosas, lo que Jean le responde que ellos nunca se rinden, sin importar nada, pensando para sí mismo. Incluso si me escondo aquí, sé que esas cosas no desaparecerán sin importar cuánto tiempo pase. Pero afuera la tormenta empeoraba. Jean ve unos cuchillos. Y de una vez se arma con ellos. Jenny un poco nerviosa por la situación decide que irá a llamar a la policía. Aunque Jean no menciona que no es buena idea. Pero ella se molesta porque seguro él no quiere que la llame porque es un criminal. Pero Jean se acerca a ella con un aura siniestra y le dice. Cuando esos monstruos muerden a las personas, se convierten en uno de ellos. Y si llamas a la policía y llegan aquí, solo para ser mordidos, su número aumentará. ¿Tú podrías manejar eso? Pero ella muy inocente le dice. Entonces solo tendremos que explicarles a ellos todo antes que lleguen aquí. Jean se ríe al escucharla. O sea que tú quieres decirle a la policía que monstruos salieron de un congelador y que te convertirás en un monstruo si te muerde. ¿Crees que la policía nos va a creer? Ya enojada, Jenny le grita. ¿Qué diablos quieres que hagamos? Solo me dices cosas para deprimirme. ¿Es tu pasatiempo o qué? En ese momento un estruendo se escucha. Jenny nerviosa le pregunta que si habría sido la puerta de la entrada que se haya roto. Pero Jean le dice que no, porque la puerta de al frente es vidrio reforzado. Entonces le pregunta si hay alguna parte del edificio que no tenga vidrio reforzado, lo que Jenny le contesta que la parte de atrás. Jean coge una macana, que es una especie de tubo de acero. Mostrándole a Jenny que esta herramienta es buena para ella. Rápido Jean le explica que debe defenderse cuando se encuentre con un monstruo. Enseñándole cómo debe aplicar la mayor fuerza posible para darle un golpe. Pero ella le grita que no es la misma clase de bestia que él. Aunque a Jean no le importa, solo le dice coge esto si no quiere ser comida viva. Él le dice que irá a revisar, pero ella no se quiere quedar atrás así que también se anima a ir con él. Pero Jean le pide que no se le acerque mucho. Aunque ella le dice. Ni porque me lo pidieras lo haría. Pobre cosita fea. Al momento de abrir la puerta, ambos sienten la presión de la muerte cerca. Escúchame bien, no se te ocurra respirar duro, ni hacer algún ruido a menos que sea muy necesario. Ella temblando le confirma con la cabeza. Al subir las escaleras, Jean solo piensa que todo está muy tranquilo y silencioso. Al momento de llegar a la esquina de la escalera, usa su cuchillo para mirar por la pared y saber qué había en el pasillo. Al mirar por el reflejo del cuchillo, Jean ya tiene un zombie casi encima de él. Jean comienza a esquivar algunos ataques y contraataques. Jenny al ver cómo masacraba a ese zombie se asusta. Jean al termina con el zombie, le pide a Jenny que vaya a la cocina para él poder terminar de limpiar esta zona. Así que saca un cigarrillo y comienza a revisar el área. Al momento llega otro. Pero no me dejarán fumar tranquilo. Al instante, Jean piensa de que debe buscar un área más abierta para poder pelear por su hombro lesionado. El zombie lo ataca. Él lo esquiva y le causa un corte. Pero se da cuenta que no fue profundo. Al instante llegan más zombies. Jean rápido contraataca, haciéndole un corte en la pierna. Y lo choca contra la pared. De una vez se acerca el otro zombie. Jean lo patea. Al que tenía sostenido parecía que se estaba volviendo loco. Jean presiona más al zombie contra la pared. No pierde más el tiempo con el zombie y lo elimina. Luego de eliminar al zombie, escucha un grito. Al fijarse se da cuenta que Jenny no se fue a la cocina. Él le grita que lo ataque como le enseñó. Jenny lo recuerda. Así que hace el movimiento que hizo Jean, pero en vez de pegarle en la cabeza, le pega en la rodilla. Lo que hace que el zombie pierda el equilibrio. Con lo cual ambos choquen. Jenny al rebotar se da un tremendo golpe en la cabeza. Lo que la hace que pierda la conciencia. Pero el zombie no se detenía y iba directo a comérsela. Antes de que el zombie la muerda Jean lo elimina. En eso la mira y le dice, mantuve mi promesa de protegerte. Pero en eso escucha en el pasillo el sonido de más zombies. Jean había vuelto a bajar a la cocina, trayendo a Jenny en sus hombros. Ya recostándose un poco en el piso. Escucha como los zombies intentaban entrar por la puerta. En eso se incomodaba porque no le daba tiempo ni para respirar. Pero pensando un poco positivo dice, si la vida no se vive intensa no tendría sentido. Entonces recordando que esas criaturas estaban en un congelador, corta unos cables del refrigerador para provocar que la cocina se comience a enfriar mucho. Cogiendo su traje se lo pasa a Jenny que estaba inconsciente. Diciéndole. Solo intenta sobrevivir hasta la mañana. Seguro vendrán y te rescatarán. Los zombies al final terminan de romper la puerta. Jean se gira y reconoce a un zombie. Quien era uno de sus hombres. Al verlo solo maldice de que también, él se convirtió en esa cosa. Decidiendo que pronto acabará con su sufrimiento. Así que coge un carrito, donde se transporta la comida. Y embiste a los zombies con él. Uno de ellos intenta atacar. Pero lo elimina al momento. Y el zombie cae lentamente al piso. En eso se recuperaron los otros dos zombies. Jean se da cuenta. A uno le corta el brazo. Pero a pesar de eso, no se detiene el zombie. Así que Jean se prepara. Y le termina cortando el cuello. Aunque la cosa no termina así porque el otro intenta sorprenderlo por detrás. Pero Jean lo remata. Luego de hacer un desastre en la cocina. Se toma un respiro para fumar un cigarrillo. En eso mira a su hombre tirado en el piso. Y como despedida le deja el cigarrillo. Caminando hacia el comedor. Comienza a pensar en lo que el supervisor Kim le decía antes de que lo eliminaran. Donde les pedía que no sacaran lo que estaba en el camión lo cual no era algo que el mundo pudiera lidiar. Jean preguntándose. ¿Quién podría imaginar que algo tan peligroso estaba ahí? En eso menciona que quizás Choi Songo podría saber. Pero le llamaremos Choi. Quien es el líder de la organización Mamba. Pero al tener el celular roto, no tiene forma de saber qué estará pasando ahora mismo. Al salir del edificio se percata que venían caminando unas personas. Y identifica un chaleco de la policía. En eso deja caer su cuchillo para intentar buscar información con la policía de la situación actual. Así que los llama. Pero no eran personas. Sino muertos vivientes. Al verlo solo se pregunta y cuántos de esas cosas aún hay. Mientras los zombies atacan a Jean. Cambiamos de vista. A un edificio en construcción. Donde estaban trabajando los chicos del principio. Y aparece Michael con una carta del cabo. Eso sorprende a Javier y al de lentes. Entonces leen la carta donde les contaba el cabo. Que le gusta otra cantante. Y también sobre su logro de convertirse en un gran francotirador. Los chicos lo relajaban un poco diciendo que era de esperarse porque siempre ganaba en Call of Duty. En eso Javier se da cuenta y una persona holgazaneando en el trabajo. Así que Javier lo sorprende para saber que estaba mirando tan detenidamente. Al ver que tenía mucho miedo. Cuando lo sorprendió Javier pensaba seguro eran cositas ricas. Michael y Carlos estaban interesados por ver también. Entonces se dan cuenta que era un video. Eso los pone a imaginar cositas. Y al reproducir el video lo que ven es terrorífico. Mientras miraban el caos. Se preguntaba qué era todo eso. Al ver cómo las personas estaban comiendo entre sí. Era subreal. Michael solo decía cómo era posible que las personas estaban comiendo. Mientras que Javier incrédulo de lo que vio. Decía que seguro era una película. Pero el dueño del celular les dice. Que es un video de zombies que fue tomado esta mañana y se ha hecho viral. Aunque los chicos a pesar de lo que decía no le creen. El muchacho aún así al ver los que no le creen les dice idiotas. Ya que no se interesan por saber qué pasa en el mundo. Javier se molestó mucho porque le dijo idiotas. Carlos por otro lado trata de calmarlo. Pero como Javier sigue gritándole cosas. El chico se hace el tonto tapándose los oídos. Y cuando mira su celular. Le aparece que no está en servicio. Javier al verlo irse. Solo grita que se la va a pagar. Pero en eso Michael. Comienza a preguntar por qué los demás trabajadores no habían vuelto. Si fueron a almorzar. Lo que Carlos confirma que debieron haber vuelto hace rato. Javier por otro lado. decía que seguro se fueron a beber todo el día. Carlos en eso dice que intentará llamarlos. Al revisar su bolsillo. Se da cuenta que no lo tenía. Javier también intenta buscar su celular. Pero Michael les recuerda que lo dejaron en el camión. Michael los anima para que trabajen rápido para luego ir al karaoke. Lo que Javier afirma que es una buena idea. Aunque Carlos deseaba que volvieran todos. Aunque en eso pasan varios helicópteros de guerra. Los chicos se sorprenden de ver tantos helicópteros. Pensando que quizás estaban practicando. Aunque Michael les comentaba que tenía mucha hambre. Y que esperaba que los demás trajeran algo para comer. Pero lo que no sabía Michael es que ellos habían sido atacados. Unas horas después. Los chicos continuaban en la construcción. Esperando a los demás. En eso Michael estaba usando un telescopio para mirar a la carretera. Para ver si veía algo para comer. Aunque Javier preguntaba de dónde había sacado eso. Lo que Carlos le cuenta que se lo sacó hace unos días en una máquina de juegos. Donde Carlos le cuenta que gastó 10 dólares en esa máquina. Mientras que Javier decía que eso vale menos de 3 dólares. Entonces Michael les comienza a contar las cosas que veía. Como el hecho que no podía ver más allá de una pared. Y que también veía una llave inglesa. Javier se burlaba de él ya que era obvio que no podía ver más allá de una pared. Pero aún así Michael decía que era muy útil. Aunque para los demás no. En eso llega el tipo del cel. Que le diremos novato porque así lo llaman. El novato se quejaba del calor tremendo que hay. Entonces comienzan a hablar un poco de la construcción que hacían ya que era un hogar para ancianos. Javier se levanta y dice. Que deberían ir a comer. Ya que ha pasado mucho tiempo y aún no han comido nada. Lo que hace muy feliz a Michael. Sin embargo. Mientras planeaba la ruta de a dónde irían. El novato dice que no va a ir. Y que se iba a quedar. Pero la realidad era que no quería ir. Por los videos que había visto. Por otro lado. Michael se pone unos guantes de constructor. Lo que Javier le pregunta por qué se los ponía. Y él le dice que son buenos para subirse a la barandilla. Pero que también son buenos para. Y de una vez comienza a hacer los pasos prohibidos de Michael Jackson. Unos minutos después. Ellos comienzan a saltar unas barandillas. Pero el único que el asalto bien fue Michael. Ya que Javier se cayó y Carlos pedía ayuda. Al instante vuelven a pasar más helicópteros. En eso comienzan a bromear sobre comprar un helicóptero para ir a visitar al cabo. Al ponerse a caminar. Escuchan una música y a una persona cantando. Y vemos como ellos estaban pasando por un puente. Pero se fijan en algo. Y era un zombie. Aunque los chicos solo se preguntaban por qué tenía tanta sangre encima. Carlos decía. Que algo no andaba bien. Lo que hace que se fije en el traje que tenía esa persona. Y que preguntándose por qué estaría alguien así por esta zona. Pero nota que tiene heridas profundas. Michael al verlo cuando tambaleándose se comienza a acercar. El zombie lo ataca. Michael intenta zafarse del tipo que lo continuaba mordiendo. Aunque le gritaba que lo soltara. Aún así, el zombie continuaba mordiéndolo. Carlos comienza a pensar en los movimientos raros que tiene esa persona y en sus ojos erráticos. Rápidamente Javier corre diciendo que todo esto es defensa propia. Entonces Javier le da tremenda patada. Que lo lanza volando. Carlos preocupado se acerca para ver la herida de Michael. Pero el maldito se estaba haciendo el herido. Ya que comenzaba a celebrar de que no tenía nada. Los demás no podían creer que estuviera relajando con eso. Aunque ya Javier estaba pensando en darles unas patadas a él también. Michael estaba muy contento de haber traído los guantes. Pero en eso escuchan como un grito. Lo que sorprende a Javier de que esa persona logró levantarse. Así que le pide a Michael sus guantes. Carlos le decía que esa persona estaba loca y que tuviera cuidado. Pero Javier preparándose le dice. Que solo hablará con él. Aunque los chicos no le creen ya que todo lo resuelve a puñetazo. Pero engañándose a sí mismo. Javier dice que solo hablará. Y que será todo un caballero. El zombi se acercaba lentamente a él. Al instante lo ataca. Los chicos se asustan. Pero Javier lo mira diciéndole. Constellón no quería pelear. Pisando fuerte se prepara. Y le da tremenda patada. Rompiéndole algunas costillas. Lo que asustó mucho a Javier ya que uso demasiada fuerza. De una vez intenta acercarse para ver cómo estaba. El zombi intenta atacarlo de una. Pero para mí creo que el zombi le dijo. Eso no me dolió. Javier no entendía cómo podía seguir. Teniendo las costillas rotas. Sin darse cuenta se acercó mucho al borde del puente y el zombi iba para encima de él. Al momento de chocar con el borde se da cuenta. Al instante del ataque Javier lo esquiva. Pero intenta agarrarlo para que no caiga. Los chicos corren a donde Javier. Mientras que el miedo se apodera de cómo veía caer al tipo. Todos comienzan a mirar hacia abajo. Michael de una vez lo comienza a putear. De que había matado una persona y que debía entregarse. Pero Javier le grita de que solito se había caído. Carlos por otro lado les dice que no debió morir. Ya que no estaban tan alto. Aunque Javier a todo lo que diga Carlos le dice que sí. Así que Carlos menciona que deberían de ir abajo para saber cómo estaba. Pero Michael se asusta diciendo que se estaba moviendo. Y vemos como el zombi ya estaba de pie. Al momento comienza a correr por el río. Michael por otro lado se preguntaba a dónde se dirigía ya que en esa dirección no había nada. Javier por otro lado respiraba de que no había muerto esa persona. Aunque Carlos pensaba en todo lo sucedido. Preguntándose de cómo soportó sin dolor la patada de Javier y el hecho que intentaba morder a Michael. Eso lo asusta un poco. Pero mira la baranda de protección del puente, de cómo la había destrozado. Carlos quería decir algo sobre lo ocurrido. Pero los chicos ya se estaban alejando para ir a comer, sin prestarle atención a nada. En eso comienza a entrar a un túnel subterráneo del metro. En eso cambiamos de vista. A una parte de la ciudad a donde se estaban dirigiendo los helicópteros. Donde nos presentaban el caos y el horror. Los chicos mientras tanto estaban muy contentos hablando de todo lo que comerían. Al poco tiempo después llegan al otro extremo del túnel, donde tenían que subir una tremenda escalera. Si de verdad hay escaleras así deben darles una medalla olímpica a las personas que la suban, porque a mí me encuentran en el segundo escalón. Seguimos. Los chicos comienzan a escuchar muchos sonidos, de sirenas y gritos. Michael un poco optimista menciona que deben ser algún desfile, así que se adelanta un poco. Javier en cambio no podía creer eso, aunque Carlos le decía mejor subamos. Sin embargo, ambos miraban como Michael se detenía en la misma entrada sin decir nada. Ambos suben pensando que fue porque seguro vio a una chica muy linda. Pero lo que ellos ven no era nada de eso. Sino el mismo infierno. La destrucción de la ciudad. Las personas comiéndose viva. Como si fuera un mal sueño. Esto se ha vuelto en su nueva realidad. Michael estaba en shock pensando que todo esto debía ser para una película, pero Javier le aclara que no. De una vez le tapan la boca a Michael. Y resulta que fue Carlos, pidiéndoles que no hagan ruido y salgan de aquí. Javier asiente con la cabeza. Pero al tener las botas rechinaron. Lo que se asusta Javier y mira hacia un lado, donde estaba una zombie desayunando. Y se da cuenta que le llevaron el postre. Porque lo enfocó directo a Javier. Con un grito la zombie alerta a los demás. Javier se percata de que lo descubrieron. Sin más comienzan a correr. La avalancha de zombies le cae atrás. Mientras corrían, Michael aún seguía con la idea de que todo esto debía ser una película. Lo que Carlos le mencionaba que si no se fijó en cómo se estaban comiendo a los demás. Y le dice Carlos esas cosas son zombies. Explicándoles que son igual a la televisión. Al mirar hacia atrás solo dice, no hay otra manera de explicar esto. En eso se fijan en la otra salida que ya estaban más cerca. Sin embargo, los zombies los están alcanzando. En eso suben corriendo. Pero los zombies le pisan los talones. Aún así, no se detienen. Michael por otro lado, cambia de dirección y los llama para que lo sigan. Y a donde les indicaba era detrás de una verja. Donde de una vez comienza a subir Michael. Ya estando arriba, les extiende la mano para que suban. Pero los zombies estaban muy cerca ya de ellos. Carlos. En eso agarra a Carlos. Mientras que Javier lo ayudaba a subir. Un zombie sube, se le acerca muy rápido. Javier se asusta mucho y les dice sujétate fuerte. Y haciendo uso de toda su fuerza. Manda a volar a Carlos y a Michael. Cayendo hacia el otro lado. Ambos se asustan por Javier. Pero ya él estaba volando la verja. Lo que hace la adrenalina. Como si nada, Javier le preguntaba para que me llamabas. Pero los chicos solo decían nos olvidamos este maldito no es un humano. Y Michael decía es un gorila. Sin más le dice que se preocuparon por él. La verja comienza a temblar por la cantidad de zombies. Los chicos se dan cuenta de eso. Los zombies por otro lado estaban desesperados por entrar. Los chicos al verlo se dan cuenta de que ellos no pueden escalar. Ya tomándose su tiempo, Javier y Michael se dan cuenta que se parecen mucho a los zombies de la televisión. En eso se sientan en el piso a descansar un poco. Aunque Carlos les decía que no podían relajarse mucho. Ya que la valla no va a durar mucho, debido a la fuerza de los zombies. Los chicos miran a los zombies. En eso Michael los llama y les dice, ustedes creen que todas las personas que trabajan con nosotros estarán muertas. Lo que Carlos recuerda esa escena que vio, diciendo, es probabilidades son muy altas. Javier por otro lado recomienda que vuelvan a la construcción. No es por nada, pero nadie se acuerda del hambre que tenían. Seguimos. Unos minutos más tarde. Los chicos se habían dado la vuelta, para tratar de salir, pero encontraron a más zombies. Dándose cuenta de que estaban rodeados. Michael se daba cuenta que la situación se estaba volviendo más difícil. En eso estaba decidiendo a dónde deberían ir, ya que donde estaban no era seguro. Pero con la indecisión Javier sugiere ir al subterráneo. Pero Carlos le dice que no es buena idea, ya que pueden estar cerradas las habitaciones de ahí, con lo que sería una muerte segura. Esto se va a poner feo. También les explica que si en dado caso estuvieran abiertas como quiera, tendrían que buscar alguna salida, porque no podrían durar mucho ahí abajo. Entonces Michael le dice a Javier que debería noquear a los zombies, ya que esta es su oportunidad de pelear como le dé la gana. Pero Javier le dice que no puede hacer eso, ya que esas cosas no sienten dolor. Entonces se escuchan unas palabras. ¿Entonces por qué no solo los matamos? Lo que dejó en shock a Javier y Michael. Y fue Carlos quien lo dijo. Por eso hay que tener cuidado con los calladitos y los que usan lentes. Seguimos. Entonces Carlos le pregunta a Javier que, si él puede matarlos, lo que Javier con una cara seria y sudando le pregunta. Tú me lo estás preguntando en serio. Que elimine a personas. Carlos le explica que se parezcan a personas, no quiere decir que en realidad lo sean. Eso es verdad. Al instante un zombie recibe una pedrada. Y resulta que fue Michael, diciéndoles que él los va a proteger con las piedras. Mientras que los chicos sarcásticamente decían que se sienten más tranquilo. Aunque al zombie que le dieron la pedrada no estaba muy de acuerdo. Javier al mirar la situación, cierra los ojos y les dice, yo lo puedo hacer, pero necesito un arma. Lo que de una vez Carlos comienza a mirar hacia los lados a ver si encuentra algo. Pero nos muestran que donde ellos están, no hay ni un sacapunta para usarlo. Aunque los zombies no estaban por esperar mucho. Carlos se comenzaba a preguntar qué podrían usar como arma. Al ver Javier que no hay nada, decide que tendrá que usar alguna roca. En eso Michael estaba pensando, en donde había visto algo que podría usar como arma. Y como si fuera que el viento que le susurrara algo, se comienza a recordar donde había visto una herramienta que pueden usar como un arma. Diciéndole a los chicos que se acordó donde había visto algo que pueden usar. Lo que de una vez los demás le preguntaron sobre qué. Con una cara de charlatán, les dice que es un secreto y que deben seguir a su hermano mayor. Lo que ambos se quedan preguntándose cómo qué hermano mayor. Así que pasan unos minutos caminando. Entonces Michael encuentra una llave inglesa. Los demás se sorprendieron. Y le comienzan a preguntar de, ¿cómo sabía que eso estaba ahí? Y entonces le menciona que lo vio con su telescopio. Los chicos comenzaron a recordar cuando él estaba usando su telescopio de 10 dólares. Javier agradeciéndole les dice que con esto ya él puede resolver. Pero a su vez pregunta, ¿a cuál debería de atacar primero? Carlos le indica que debería de empezar por los tres zombies que están a su lado. Ya que no les quitaban los ojos de encima. Al instante una verja comienza a temblar y hacer mucho ruido. Los chicos se giran, dándose cuenta de que puede caer en cualquier momento la valla. Y al parecer estaban acumulando más zombies en esa zona. Michael y Javier ya se estaba preparando. Javier pensaba que tendrá que saltar la valla y pelear del otro lado. Pero antes que hiciera alguna locura, Michael les dice que tiene una buena idea. Javier y Carlos se preguntaban. ¿Cuál era? Y con una sonrisa les dice. Seré la carnada. Michael continuaba diciendo que él sería el señuelo ya que es más rápido. Así que les explica cómo lo hará diciendo que saltara la valla para atraer a los zombies donde él. Luego Javier lo apoyara al atacarlos por detrás. Pero de una vez los demás le dijeron no y peleando de que si se estaba volviendo loco. Aunque él muy serio les decía que esa es la única opción. Ahí mismo Javier lo agarra por el poloché, diciéndole. Que deja de decir tonterías. ¿A quién le importa que tú seas más rápido? ¿Quieres sacrificarte y dejarnos lidiar con tu muerte? Michael de una vez comienza a pedirle que se calme, ya que no tiene pensado ir a morir. Pero con una cara de amor, Javier le dice. Michael se sorprendió mucho al escucharlo. Pero a su vez se sintió muy feliz de los amigos que tiene. Así que, dañando el momento de Javier, le pone la mano en la cara diciéndole que le gustaba verlo preocupado por él. Carlos, en cambio, estaba pensando en lo peligroso que es asaltar la valla sin un plan. Entonces, mirando la llave inglesa y las tuercas de las vallas, se le ocurre algo. Avisándoles a los chicos que tenía un plan. Así que les cuenta que van a desatornillar las tuercas de la parte superior de la valla. Para que así puedan controlar los zombies, ya que entrarán con la cabeza expuesta. Y Javier podrá atacarlos más fácilmente. Mientras se ponían la mano a la obra. Michael tenía la sensación de que las vallas de atrás estaban a punto de caer. Lo que Javier le decía que viniera a ayudar rápido en vez de hablar tanto. Desesperándose un poco Javier, a puro coñazo los afloja. Ya respirando un poco, Javier del cansancio y Michael de todo lo que habló. Carlos se prepara poniéndose los guantes de Michael. Ya que él agarrara la valla, diciéndole a Javier que lo haga rápido. Que comience la operación. Carlos salta y sostiene la valla. Así que de una vez la jala con fuerza. Gritando, ahora. Y comienza a entrar un zombie. Javier se decía muchas veces que no era humano lo que estaba delante de él. De una vez le da tremendo tablazo. Al verlo tirado en el piso, piensa que ya todo se acabó. Pensando debe hacer eso unas cuantas veces más. Pero algo lo sorprende. Y es el hecho que aún seguía moviéndose el zombie. Carlos le grita que se dé rápido. Que no podrá resistir mucho tiempo. Javier grita de la desesperación y ataca al zombie. Michael se sorprendió al ver. De que ese zombie no se detuvo hasta que no le abrió la cabeza como un coco. Javier de una vez va a apoyar a Carlos. Eliminando a un zombie de un golpe. El otro le grita. De una vez Carlos le dice. Para ti también tengo. Y le da un tremendo golpe en la cabeza. Cayendo al suelo. Pero a pesar de eso continuaba moviéndose. Javier se da cuenta. Y le da una lluvia de ataques. Hasta el punto que perdió el control. Que no dejaba de atacarlo. Hasta que intervinieron los chicos para calmarlo. Así que comienza lentamente a calmarse. La verja de atrás se termina cayendo. Los chicos se dan cuenta. Y ven la cantidad de zombies que va hacia ellos. Mientras que Javier y Michael están congelados. El cuatro ojos que antes lo ayudaban a volar la verja. Ya la estaba cruzando. De una vez les grita. Y ellos comienzan a pasar. Pero cuando nada puede salir mal. El chaleco de Javier se agarra con unos de los alambres de la valla. Con la desesperación y la sangre en sus manos. Se le hacía muy difícil liberarse. Javier intenta calmarse. Pero al ver esa cantidad de zombies casi encima de él. El miedo se apodera de él. Pero aún así usando su fuerza bruta. Se libera a tiempo. Diciéndose así casi mismo no la cuento. Pero hablo muy rápido. Porque el zombie lo sostiene por la pierna. Javier se gira maldiciendo. Aunque la situación se complicó para Javier. Aún así no se iba a rendir. Los chicos por otro lado gritaban su nombre. En la desesperación. Javier comenzaba a patear al zombie. Para que lo suelte. Luego de tantas patadas. Al final logra soltarse. Pero a su vez pierde el equilibrio. Cayendo por la bajada. Hasta donde estaban los chicos. A pesar de la caída aún se encontraba bien. Los chicos lo animan. Y lo ayudan a levantarse. Ya que no tenían tiempo que perder. Porque los zombies no se iban a detener. Así que comienzan a correr. Rápidamente comienzan a cruzar el puente. Por donde habían pasado. En ese mismo momento. El señor anterior que andaba escuchando música. Estaba siendo atacado por el zombie anterior. Que se había ido por el río. Michael lo reconoció. Pero ya no podía hacer nada. El zombie se lo estaba comiendo. Los chicos se dan cuenta. Pero ayudarlo en ese momento. Sería una muerte segura. En ese momento. Los chicos escuchan un estruendo fuerte. Y es que los zombies terminaron de romper la valla. Lo que empezaría la persecución de nuevo. Carlos al ver eso se asusta mucho. Pero a su vez sabe que no puede ayudar al señor. Así que con el dolor que le causa la situación. Debe dejarlo atrás. De una vez comienzan a correr. Y diciendo que deben evitar ser mordidos. Así que continuaban corriendo sin detenerse rumbo. A la construcción. En eso Carlos mira hacia atrás. Y lo que ve. Es la destrucción de la ciudad. Así que nos presentan como estaba la ciudad. Sumergida en el caos. Muerte y dolor. Y en innumerables pérdidas. En eso cambiamos de vista. Al edificio en construcción. Donde estaba el novato durmiendo. Muy cómodo encima de unos tablones de madera. Pero de repente escucha un estruendo. Que lo despierta. Al levantarse. Se fija que son los chicos. Preguntando. ¿Por qué habían tardado tanto? Y porque estaban gritando. Pero en eso se fija el novato en algo aterrador. Es que Javier tenía un mazo en la mano. A punto de romper las escaleras metálicas. Así que Javier con todas sus fuerzas comienza. A golpear las escaleras para romperlas. Aún así. El novato no entendía por qué hacían eso. Pero a pesar de que Javier golpea las escaleras. Aún así no se cayeron. Lo que Carlos les dice que las escaleras estaban muy bien aseguradas. Por lo que será difícil romperlas. Sugiriendo que deberían de buscar otro lugar. Pero Javier le dice que eso sería muy peligroso. Que solo le busque las herramientas que él lo romperá. Mientras que los chicos planeaban como lo harían. El pobre novato no entendía nada. Ya que nadie le explicaba lo que sucedía. Así que empiezan por desatornillar la escalera. Donde ya Michael había quitado un fragmento. El novato intentaba que le explicaran. Pero Javier ni caso le hacía. Así que apretando con bastante fuerza el mazo. Javier golpea varias veces hasta que las escaleras comienzan a derrumbarse. Lo que con un grito el novato se asusta de lo que habían hecho. Destruyendo la única entrada y salida del segundo piso. Eso enojo bastante al novato. Así que comienza a gritarles y a reclamarles por qué habían destruido las escaleras. Javier lo manda a callar. Y le lanza la chaqueta que tenía. Carlos por otro lado, le pide que espere un momento que él le explicará. Pero aún no recupera el aliento por todo lo que tuvieron que correr. Michael le menciona que cuando los escuche, se alegrará de que las escaleras estén rotas y agradecerá de que le salvaran la vida. Lo que confundió más al novato. A pesar de lo que dijo Michael, el novato estaba renuente a todo y molesto. Pero al tener sujeta la chaqueta se da cuenta de algo. Y es que la chaqueta tenía sangre, la cual lo asustó muchísimo. Entonces comenzaba a gritarles que, si esa era la razón por la cual habían destruido las escaleras. Para evitar que la policía subiera aquí, Carlos lo intentaba calmar. Pero Javier estaba asustado porque en su mente se decía que había eliminado a personas. Cerrando por un momento sus ojos. Momentos después. Ya le estaban contando todo al novato, por todas las cosas que pasaron. Lo que aún así estaba sin poder creer todo eso. Pero los chicos muy serios le confirman que todo es real. Entonces él iba a criticar lo que decían. Pero algo llamó su atención, que lo hizo sentir el verdadero terror. Y era que los zombies habían llegado a la construcción. Unas horas más tardes. Los chicos estaban mirando un boletín de noticias en el celular. La violencia y los asesinatos están arrasando Seúl y el resto de la nación. En eso se dan cuenta que la situación estaba a nivel nacional. Aterrándolos a todos. El gobierno de Corea ha decidido llamar a todas las fuerzas militares y policías disponible para combatir la situación que estamos viviendo. Pero al momento que iban a dar la explicación de dónde las personas debían ir, se le apagó el celular por falta de carga. Pobre cosita fea. Javier de una vez le comienza a pelear por eso. Reclamándole que, si no tenía un cargador, lo que el novato le indica que sí. Pero que estaba en el primer piso. Donde nos muestran lo bien cuidada que estaba la mochila. Sin más el novato se levanta diciendo ya que no podemos hacer nada más. Tomemos un poco de soju. Mientras que Carlos decía, la policía no vendrá para ayudarnos. En eso le pregunta uno de los chicos a Carlos a que se refiere con que la policía no vendrá. Explicándonos que las noticias que vieron fueron alrededor de la una de la tarde, lo que ahora mismo son las seis y media de la tarde, lo que significa que han pasado cinco horas y no se ha escuchado ni una sirena. Lo que comenta Javier, que al parecer la policía y el ejército no han podido manejar la situación. Entonces Michael menciona el video que vieron esta mañana cuando el novato les había enseñado, lo que le deja entender que esta situación tiene mucho más de 10 horas. Lo que asusta al novato al pensar que el gobierno tenía todo callado. Así que rápido comienza a llamar a la oficina de emergencia. En estos momentos, nuestros asesores están ocupados. Su llamada es muy importante. En un momento lo atenderemos. El novato al escuchar que todos los servicios estaban ocupados estaba muy frustrado, lo que causaba que hiciera muchos gritos y Javier le pedía permiso a Carlos para callarlo. Pero en eso Carlos le pregunta sobre la herida que tenía en el tobillo cuando el zombi lo atrapó. Lo que escuchó el novato. Aunque Javier afincando el pie, le dice que estaba bien y que solo fue un rasguño. Entonces Carlos le pide el soju para desinfectar la herida. Pero el novato comenzaba a recordarlo de las películas de zombis, lo que pasa cuando alguien es rasguñado. Así que mirando hacia abajo donde estaban los zombis, lo recuerda todo. Así que comienza a gritar, lo que Carlos y Javier no entendían por qué gritaba. Y de una vez le pregunta, ¿te mordió un zombi? Señalándole la pierna, pero Javier le explica que no le mordieron. Lo que alivia al novato, diciendo que si lo hubieran mordido no estaría tan tranquilo como lo está ahora. Pero escucha al instante que no lo mordieron, pero si lo rasguñaron, lo que casi se le sale el corazón al novato. Y con una cara muy seria le dice Javier, yo no me volveré en un zombi, como en las películas. Entonces el novato le explica que el problema no es que te muerdan, sino que ahora estás infectado, animando a los demás que lo tiren hacia abajo. Así que le señala que deben deshacerse de él. Mientras que el tiempo transcurría, Javier no entendía bien lo que estaba diciendo. Pero el novato de una vez lo agarra del brazo. Jalándolo hacia el borde donde estaba la escalera para tirarlo a los zombis. Y usando palabras de sugestión sobre que si valora a sus amigos debe hacerlo, antes de que se convierta en zombi. Lo que Javier le dice que si se estaba volviendo loco. Carlos de una vez lo desaparta, diciéndole que él no es un zombi. Sin embargo, eso enojo más al novato. Diciéndole que no estaba viendo la situación bien, porque es su amigo. Entonces comienza a insultar a todos, diciéndoles que causaran que todos se conviertan en zombis. Pero Carlos lo agarra por la ropa y le dice. Escucha bien pedazo de mierda. Si sigues diciendo eso yo mismo, te voy a tirar, ¿entiendes? Pero ahora el que lo desaparta es Javier, pidiéndoles que se calmen. Y al ver que no se calman, le pide ayuda a Michael. Lo que Michael les dice. Que son unos idiotas al ponerse a pelear en esta situación tan difícil. Pero mientras que los chicos siguen discutiendo, se comienza a escuchar una música. Michael reconoce esa música. Entonces les dice a los chicos que Javier no se convertirá en zombi. Lo que hace que se calmen un momento. Pero ya Javier los tenía sometido a los dos. Así que les pide que vengan a mirar. Cuando se acercan los tres a mirar. Ven al señor de antes que estaba por el río escuchando música convertido en zombi. Lo que Carlos y Javier lo reconocen. Entonces Michael les recuerda que el señor fue atacado después de Javier. Lo que significa que no está infectado. Al escuchar eso, Javier se sorprende. Lo que Carlos confirma. Feliz de que Javier no está infectado. Así que todos comienzan a celebrar. Pero al momento, Javier escucha algo del novato. Y es que él dice que no pueden bajar la guardia. Javier se le acerca y lo sostiene. Diciéndole que al primero que morderá será a él. En eso Michael le pasa por al lado a Carlos. Lo que Carlos le pregunta. Que a dónde iba. Michael le responde que irá a buscar algo importante. Así que sube unas escaleras. Y encuentra lo que busca. Que al parecer eran unas mochilas. Cuando iba a sacar las cosas de ahí. El novato lo detiene. Diciéndole que esas cosas eran de sus jefes. Y que seguro estaban muertos. Y no es buena idea profanar las cosas de los muertos. Pero, por otro lado. Javier le dice que no saben si en verdad lo estaban. Entonces sacan todas las cosas que había dentro. Encontrando así lo que tanto buscaba Michael. Que era una caja de cigarrillo. Poniéndose muy contentos Michael y Javier. Yo esperando que fuera algo más importante. Madre mía. Seguimos. En eso Michael se da cuenta que Carlos andaba revisando aún más las mochilas. Cuando se acercan para ver que tanto buscaba. Resulta que era una pistola de clavos. Preguntándole a los chicos que iba a hacer con eso. Lo que dice él. Un arma. Dejando sorprendido a Michael y a Javier. Decidido en hacer un arma. Al día siguiente. Carlos había dibujado unos planos del plan. Lo que, en pocas palabras. Armarán una polea con la que podrán lanzar una tabla con clavos hacia los zombies. Y que a su vez podrán recuperar sin tener que acercarse a ellos desde el segundo piso. Poniéndose manos a la obra. Arma todo lo necesario. Aunque el novato no estaba seguro de eso. Pero aún así Carlos estaba determinado a eso. Así que comienzan. Y lanzan el primer ataque. Lo que le pasa muy cerca pero no hace contacto. Chocando con el techo. Así que Carlos da la indicación para corregir todo. Segundo ataque. Preparándose para lanzarlo con más fuerza. De una vez lo lanzan. Directo a un zombie. Con el que acierta. Entonces indica que lo suban. Michael y Javier comienzan a levantarlo. Cuando logran subir al zombie empalado. Se supone que el novato debe pegarle en la cabeza. Pero el miedo no lo deja moverse. Los chicos le gritan que lo haga. Pero él no puede moverse. Javier le grita que venga a sostener la cuerda que él lo hará. Pero de una vez Carlos le pide. Pásame el martillo lo haré yo mismo. Bien dicho Arturo. Claro que si tú demuestras quién manda. Coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y parte. Así que al coger el martillo se prepara a Carlos. Dándole un tremendo golpe al zombie. Mandándolo al suelo. Javier va de una vez a ver cómo estaba Carlos. Pero él le respondía que estaba bien. Recogiendo la madera y diciéndoles. Debemos continuar. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Porque de 23 zombies aún nos faltan 22. Mostrándonos todos los zombies abajo. Así que todo ese proceso sigue durante un buen tiempo. Tirando los tablones de clavos. Levantándolo y golpeándolo. Pero ya Javier y Michael no aguantaban más el cansancio. Carlos al ver que estaban muy cansados. Sugiere que deben descansar un poco. Así que dejan todo para descansar. Carlos comienza a decir. Que a pesar de que este método es seguro. A su vez es muy difícil. Ya que la mayoría de los lanzamientos los fallábamos. Además de que el sonido no está atrayendo casi a los zombies. Entonces Javier sugiere que usen al novato como carnada. Michael de una vez menciona que deben cambiar el plan. Porque no tienen mucha agua. Y si seguimos así nos vamos a deshidratar. Entonces Carlos sugiere que bajen y los machaquen a golpes. Pero el novato de una. Que le responde que vaya el solito. Javier lo golpea. Y le dice. Que no estaban esperando nada de él. A la verdad que este novato. Es bastante negativo. Aunque Carlos sabe bien que es peligroso. Aún así es una manera efectiva. Sin mencionar que han disminuido bastante la cantidad. Pero él a punto de pedirles que deben bajar. Ya Michael y Javier se habían levantado animados. Para botar un poco el estrés. Carlos también les menciona. Que ahora saben cuál es su debilidad. Y sugiere que se pongan los guantes. Así que le pide al novato. Ya que no bajará. De que si los podrá ayudar a subir. Si las cosas salen mal. Lo que el muy desgraciado pensaba que podría hacer eso. No sé ustedes. Pero yo creo que era mejor idea lo de Javier. Y usarlo como carnada. Seguimos. Unos minutos después. Los chicos estaban listos para bajar. Entonces los chicos bajan por la cuerda. Que estaban usando para levantar a los zombies. Ya estando a bajos. Les grita el novato. Mencionándoles que. Si los muerde alguno. No bajará la cuerda. Donde ya Javier se pregunta si podían confiar en él. Pero Carlos muy optimista le dice. Que él sabe muy bien que no va a sobrevivir sin ellos. Michael les avisa que está mirando algunos zombies. Y que son dos. Javier quiere ir directo a por ellos. En cambio Carlos quiere hacer un plan. Pero Javier no se aguanta más y se adelanta. Alerta a los zombies. Girándose hacia el sonido. Lo que Javier les pedía que fueran a por él. Como los zombies no se lo piensan. Se van directo a por él. Javier los ataca. Eliminando a uno. Diciendo uno menos. El otro zombie va directo hacia él. Pero lo intercepta. Así que utilizando la rodilla daba un salto. Clavándole la llave inglesa en la cabeza. Javier de una vez les pregunta que si vieron a otro zombie. Ya que al parecer eliminaron a 20 zombies con la polea. Más los dos de ahora solo le faltaba un zombie más. Pero Michael le dice que al parecer no estaba en la zona. Aún así, Javier mencionaba que no deben bajar la guardia. Al instante se escucha un ruido enorme de zombie. Asustando a los chicos. Pensando que seguro se juntaron muchos zombies. El sonido continuaba. Y se escucha como si estuviera muy cerca. Javier como todo macho. Les decían que iba a revisar. Pero que se prepararan. Al momento de abrir el portón. Se da cuenta que había un zombie atrapado en unos alambres de púas. Les avisa a los chicos sobre la zombie atrapada. Los chicos comenzaban a dudar si dejarla así o acabar con la zombie. Eso a Javier le daba mucha pena. Al pensar en eliminar a una señora. Lo que Carlos le decía que él lo podría hacer. Pero Javier le dice que debe hacerlo ahora. Porque seguro más adelante tendrá que hacerlo. No es por nada. Pero como que Carlos ahora no duda en hacer el trabajo sucio. Ojo con eso. Seguimos. Javier coge fuerza y termina con la zombie. Carlos le preguntaba si estaba bien. Pero Javier apretando los puños. Dice. No pensaré más en esta situación. Consideraré que eliminar a los zombies es como botar la basura. Entonces Michael dice. ¿Cómo estará a cabo Luis en este momento? Lo que Javier comienza a preocuparse por él. Aunque Carlos le dice. Él debe estar en una situación mucho peor que nosotros. Porque a él lo enviaron seguro directo donde hay más zombies. En eso cambiamos de vista. Zona de operaciones de combate. Donde estaban alistando a todos los soldados. Dando la impresión al cabo Luis que algo no andaba bien. La situación estaba algo difícil ya que los militares estaban desplegando a todos los soldados. Y en ellos estaba el cabo Luis. Reuniéndose con su grupo de pelotón. Donde informan que usarán balas reales. Lo que sorprendió un poco a Luis. Todos observan que Luis estaba llegando y aún no se formaba. Lo que de una vez su comandante le ordena ponerse en formación rápido. Entonces el sargento al verlo ahí le ordena a Luis que vaya a buscar los cartuchos. Al llegar con los cartuchos el sargento le entrega alguno. Diciéndoles que se asegure que su arma tenga el seguro puesto y que se prepare. Luis al revisar se asusta al darse cuenta de que son municiones reales. Sin perder más tiempo les ordenan a todos subir al camión. Todos los camiones se alistan y comienzan a salir del campamento. Entonces Luis nota algo inquietante donde piensa que en esta situación deberían de estar emocionados los compañeros ya que pronto estarán en la verdadera acción. Sin embargo, la situación era diferente. Todos estaban estresados y nerviosos. Pero el único que estaba tranquilo y serio era el líder de pelotón. Suspirando un poco Luis, se preguntaba qué estaba pasando. En eso un compañero al parecer para romper el hielo, le comienza a preguntar a Luis sobre que todos estaban muy nerviosos. Lo que Luis le confirma, pero el compañero le cuenta sobre un rumor que escuchó con respecto a otro escuadrón donde todos murieron. Al instante pone una cara aterradora que casi se le sale el corazón a Luis, diciéndole que los monstruos te persiguen hasta el final de tu vida. Luego que mueren los soldados, ellos se levantan y persiguen a otros soldados hasta su muerte. Ahí mismo, uno de los soldados le da en el casco para que se calle y se muerde la lengua. Aunque el pobre soldado, le reclama que todo lo hizo para calmar el ambiente porque estaba muy tenso. Entonces con una pose muy fachera, le pregunta a Luis. Como eres un buen francotirador, seguro serás capaz de darle hasta a los mismos fantasmas. ¿Verdad? Luis por seguirle el coro, le confirma que lo hará. Mientras que el otro solo decía que son dos idiotas. Entonces el ambiente en el camión cambió, donde se veía como todos empezaban a relajar un poco. Pero, se escuchan unos gritos y disparos. Luis se gira, mirando hacia la ciudad a donde ellos iban, notando que la situación era peor de lo que se imaginaba. Donde de una vez los soldados comenzaron a ponerse nerviosos y a mencionar que con razón le entregaron balas reales. Dándoles a entender a todos que esto era una guerra. Mientras que seguían los disparos y los gritos. Poco tiempo después, llegan a la zona de reunión. Donde estaban organizados todos los equipos militares. Entonces se comenzaban a bajar todos los soldados y a organizarse. Así que un sargento comienza a decirles que eran las 6.45 de la tarde PM y desde ahora empezarán a recibir órdenes muy estrictas. Uno de los del pelotón levanta la mano para preguntar algo. Lo que el sargento le autoriza. Entonces él le pregunta. Que si podría decirles cuál era la situación. Porque no saben nada de lo que pasa. El sargento lo piensa un poco. Así que de una vez les comienza a informar. La ciudad de Sancheoc está infectada de zombies. Los soldados no sabían cómo reaccionar a esa información. Lo que de una vez le comenzaron a preguntar si no estaba equivocado con lo que dijo. Pero Luis solo se repetía en su cabeza la palabra zombie. Otro soldado para tratar de hacerse el loco mencionaba que seguro todo esto era una especie de entrenamiento. Como en los juegos de roles. Aunque Luis no cree que esta situación sea un relajo. Que ya su jefe de pelotón estaba demasiado serio. Al instante se vuelven a escuchar muchos disparos. Otro soldado le menciona al que decía que toda esta situación no era más que un juego. Porque le entregaron munición real. Ahí mismo el sargento detiene las discusiones. Y les explica que esto no es un entrenamiento. Sino una situación real. Entonces el sargento les explica que al principio él tampoco lo creía. Pero es real. Tampoco saben cómo o cuándo empezó el virus. Pero que el hecho es. Que el virus no solo está en la ciudad. Sino en todo el país. El miedo y el terror se veían en las caras de los soldados al escuchar eso. De una vez un soldado le pregunta. ¿Entonces las órdenes serán eliminar a todos los zombies? El sargento le contesta. La misión es disparar a matar. Si encuentran sobrevivientes ayúdenles a escapar. Un soldado no aguanta las náuseas. Y sale corriendo a vomitar. Pero el sargento les informa que no deben perder más tiempo. Y saca un mapa. Donde comienza a explicarles sobre los lugares que investigarán. Encerrados con un círculo. Mientras que las X son zonas peligrosas. Entonces les indican que el escuadrón 2 irá a investigar los apartamentos que estaban por aquí cerca. Dicho sea de paso. Es el equipo donde está Luis. De una vez el líder de escuadrón le pide al sargento los planos de ese edificio. Ya que su grupo estaba conformado por muy pocos soldados para poder ir a despejar un edificio. Donde también Luis pensaba lo mismo y que eran un equipo sin experiencia. Pero también con poco entrenamiento. Así que le informan el sargento que al edificio que entraran es de 10 pisos. Entonces la situación se pone aún más difícil. Ya que a su sargento le ordenaron quedarse a vigilar la situación. Y a explicar a los demás escuadrones que lleguen. Por lo que le dejaron el mando al líder de escuadrón. Lo cual no se lo esperaba. Para que entiendan esta parte sobre el líder de escuadrón. Es un puesto que le otorgan los miembros militares cuando están en entrenamiento. Para que todos los miembros se acostumbren a seguir órdenes. Para momentos como este. En cual ahora mismo no tendrán un militar de alto rango. Ya explicado eso. Seguimos. Pero aún así el sargento lo anima. De que no fue por nada que le dieron ese cargo. Sin embargo. Él sabe que obtuvo ese puesto porque Luis no lo quiso aceptar. Pero al no quedarle de otra acepta. Entonces cuando comenzaba a dar sus primeras órdenes. Todos le comienzan a gritar. Y a pedirle por qué deben ir a ese edificio. Pero de una vez los manda a hacer silencio. Todos al escuchar lo alterado se callan de inmediato. Porque hasta cerro los puños. Así que les comienza a decir a todos. Sé que nunca han estado en una situación como esta. Y sé que están asustados. La verdad es que yo también lo estoy. Entonces le señala a los edificios diciéndoles. ¿Qué harían si sus familiares estuvieran ahí adentro atrapados? Se negarían a entrar. Realmente se quedarían parados. Sin hacer nada. Todos se quedan en silencio escuchándolo. Pero Luis sobando su rifle les dice. Yo entraré sin dudarlo para ayudar. ¡Ah! ¡El macho! Pero en vez de decirle bien dicho. El líder de equipo le dice. Chico deja de actuar tan genial. Todos los demás se animan. Diciendo que no pueden permitir que Luis se les adelante. Pero el de la verruga no está muy contento con esa decisión. Aunque al no quedarle de otra, se une junto también. Entonces dando su primera orden dice. Adelante Escuadrón 2. Mientras el tiempo pasaba un silencio ensordecedor se apodera de la zona. Donde solo se escucha el aleteo de las moscas. Los soldados comienzan a avanzar saltando el muro de un parqueo. Manteniéndose alerta para cualquier imprevisto. Pero uno de los soldados estaba tan nervioso que sudaba frío ante esta situación y tensión en el aire. Donde al no aguantar más. Comienza a decirles a sus compañeros que no deberían de hacer esto. Porque no tiene experiencia alguna. Para esta misión. Sugiriéndoles que mejor se vayan. El cual le responde que. A pesar de eso. No pueden hacer nada al respecto. Solo ir a donde les dicen. Porque somos soldados. Al instante se escucha un fuerte estruendo. Asustando a todos los soldados. Entonces le comienzan a preguntar al líder de equipo. Que cuáles serían sus órdenes. Lo que el líder de pelotón ordena que deben rodear el edificio. Para verificar que no hayan zombies en el área. Antes de que puedan entrar al recinto. Así que les indica cuál era su objetivo. Que era el último edificio de la calle. Así que para calmar la ansiedad que todos tienen ante esta situación. El líder se pone firme y les dice. Son solo 10 pisos. Nos llevará un tiempo poder explorar por completo el edificio. Observaremos la situación y luego decidiremos si debemos separarnos o movernos juntos. Estén atentos a todo y tengan mucho cuidado. Todos responden. Y comienzan a avanzar. En eso el líder le ordena a Luis que venga. Y se quede a su lado. Pero que esté preparado cuando le indique que dispare y que lo haga sin preguntar. Lo que Luis algo nervioso le dice. Sí señor. Así que nos muestran cómo iban avanzando por la calle. Donde está llena de sangre y cadáveres. Algunos de los soldados estaban sorprendidos por ver cadáveres en la calle. Pero. Algo cae del techo. Asustando a Luis. Todos comienzan a preguntar qué rayos ocurrió. Lo que Luis les informa que algo debió de caer. Entonces al mirar hacia el edificio lo ven todo tétrico lleno de sangre. Mencionando que seguro saltó una persona que no quería convertirse en zombie. Así que todos se asustan con la idea de ir a investigar qué había ocurrido. Pero uno les responde que deben ir. Entonces nos presentan que fue una persona que cayó del edificio. Lo que no esperaba el soldado era que la persona que había saltado seguía viva. Lo que de una vez intenta saber si la persona lo pueda escuchar. Pero las palabras que dice es, mi pierna. El soldado al mirar esa área se asusta. Dándose cuenta que esa persona había sido mordida en la pierna. Al instante escucha un sonido que lo hace levantar la mirada. Y era que la persona se había convertido en zombie. El zombie de una vez lo ataca. El miedo se apodera del soldado, que no lo deja reaccionar. Lo que el zombie aprovechó y lo muerde en el brazo. Los demás soldados incluyen al líder de pelotón estaban asustados. Pero aún así reaccionan e intentan ayudarlo. Para hacer que esa persona lo suelte. Que en este caso era el zombie. Al momento logran someterlo y tirarlo al suelo. El soldado que había sido mordido se quejaba del dolor. El líder Choi se queda por un minuto observando a la persona que atacó al soldado. Pensando en las palabras que dijo el sargento anteriormente. De que no sabían con certeza cómo se propagaba el virus zombie. Llegando a la conclusión de que se convierten al ser mordidas. Así que grita rápido que se alejarán del soldado que había sido mordido. Pero. La situación se complica. Ya que el sonido de la persona que había caído del techo. Atrajo a más zombies que se acercaban rápidamente a donde ellos. El líder Choi y el de la verruga se sorprenden al ver tantos zombies. Entonces con una mirada seria ordena que se preparen. Todos se ponen en posición. Los zombies continúan con el ataque. Disparen. Pero nadie acata esa orden. ¿Pero qué ha pasado? Por el simple miedo de tener que dispararle a una persona. Aún así. El líder les grita que disparen de forma coordinada y precisa. Pero ni él ha disparado. En eso Luis trata de calmarse y respirar hondo. Recordando el entrenamiento de cómo le enseñaron. Entonces observa a un zombie. Y se dice en su cabeza. No es una persona. Pero aún así cruzar esa línea no es fácil. Dudando en apretar el gatillo. Aunque en ese momento un zombie está atacando a su compañero. Entonces escucha las palabras del líder. Luis dispara. Afirmativo. Disparando al acto. Pegándole en la cabeza al zombie. Y como efecto dominó. Todos comienzan a disparar. Pero no es tan fácil. Ya que los zombies no se detienen a pesar de que le pegues al pecho. Todos se desesperan porque no se detienen. Gritando que al parecer son inmune a las balas. Pero el líder recordó donde Luis le había disparado al anterior zombie. Así que ordena que disparen en la cabeza. Lo que el de la verruga piensa. Es fácil decirlo. Pero darles a estos desquiciados es casi imposible. Al ver que no puede darles. Opta por correr. Chocando a un compañero haciendo que pierda el equilibrio. Y al fijarse el soldado ya tiene al zombie al frente mirándolo. El zombie no duda y lo ataca. Él se defiende como puede. Con el arma delante tratando de que no lo muerda. Pero se fija que más atrás vienen dos más. Al ver su fin cerca. Solo grita el nombre del líder Choi y Luis. Al momento los zombies son derribados por un tiro preciso en la cabeza de cada uno. El cual lo hizo el líder. Los demás aún están congelados del miedo. Mientras que la rata del de la verruga se comía las uñas por los nervios. Preguntaba. De cómo iban a poder luchar contra esas cosas. Pero rápidamente el líder ordena que recarguen las armas y se preparen porque esto no ha terminado. Entonces comienzan a dispararle a todos los que quedan. Ya al terminar de eliminarlos a todos. Uno de los soldados pregunta. ¿Qué debían hacer con los que fueron mordidos? El líder Choi ordena que se reúnan. Mientras que uno de ellos observaba a un compañero moribundo por el ataque de los zombies. Al comenzar a reunirse. El de la verruga comienza a decir algunas cosas. Creo que tenemos que dispararle y matar a las personas que fueron mordidas. Soldado Luis, creo que ese bastardo está acabado. Así que no prolonguemos su sufrimiento más. El líder Choi se enoja mucho al escuchar las estupideces que decía. Así que le ordena cerrar la boca. Menciona otro que todos lo habían visto ser mordido por un zombie. Sin mencionar que no se ve con buena pinta. Uno de los soldados está molesto. Porque sabe que tienen razón. Pero aún así es su amigo. Dudando de las palabras que decían. Al tener que abandonar a un compañero así de fácil. Entonces el líder Choi le confirma lo que dijo el loco de la verruga que se aleje de ese soldado. Mencionándole que deben tener cuidado. Y que lo mejor será pedir refuerzos y observar la situación a la distancia. En ese momento el soldado que estaba en el piso. Menciona el nombre del soldado que estaba a su lado. Preguntándole. Soldado Kim. ¿No sientes calor? Esto se va a poner feo. El soldado Kim. Le dice. Que seguro sientes eso porque has perdido mucha sangre. Pero. El otro dice. Hace demasiado calor. Así que le da el teque teque. Y comienza a levantarse. Suspirando. Para luego atacar. Antes de llegar a morder al otro soldado. Un disparo detiene su avance. Sorprendiendo al soldado. Al ver a su amigo en ese estado. Cuando gira la cabeza para ver quien disparó. El cual era. Luis. Al verlo se queda sorprendido. Y asustado. Cayendo sentado al suelo. Los demás se acercan para saber si estaba bien. Pero él aún no puede creer lo que había sucedido. Luis se acerca para confirmar de que está bien. Lo que el pobrecito cagándose del miedo. Le da las gracias. Pero Luis le responde. No tienes que darme las gracias a mí. Sino al líder Choi. Ya que él estaba observando en todo momento al soldado. Y me dijo que el primer signo extraño dispare a matar. Mientras que el líder solo escucha a Luis en silencio. Pero le responde Choi al soldado. Que no esperaba que se convirtiera en esa cosa. Pero lamentablemente pasó lo peor. En eso Luis daba unos pasos hacia el cuerpo del soldado. Para darle sus respetos y pedirle que lo sentía mucho. Deseándole que descanse en paz. Pero aquí no se vino a hablar. Al instante se escucha un sonido familiar. Luis al fijarse mejor. Ve una gran cantidad de zombies yendo hacia ellos. En eso se detienen al frente del edificio al cual debían revisar. En pocas palabras se atrincheran tratando de contener a los zombies. Pero eran demasiados. Mientras que unos caían otros se acercan más rápido. Los soldados aún así no dejaban de disparar. Dándose cuenta Luis que al parecer el sonido de las balas los está atrayendo. Pero lo peor es que no pueden dejar de disparar. Porque se acercarán y eso sería una sentencia de muerte. En eso Luis escucha como uno de sus compañeros pedía ayuda. Y sin pestañear comienza a disparar. Se le acaban las balas y cambia de cartucho. Para continuar con el ataque. Así logra eliminar a dos más. Pero sabe que esta situación en vez de mejorar está empeorando más. Entonces piensa que, si los zombies que estaban llegando eran de un apartamento pequeño, no se imagina de un edificio de 70 pisos. Al estar prácticamente rodeados, el tiempo para ellos era irrelevante. Al cabo de un tiempo. Al fin se termina. Y una cantidad de zombies yacen en el suelo. Pero esta feroz batalla no fue del todo una victoria. Porque al revisar el estado de los soldados. Resulta que hubo una víctima y dos heridos. El líder Choi maldecía por esta situación, diciendo que esto era el mismo infierno. Luis le pregunta, ¿qué debían hacer ahora? Entonces el líder dice, debemos dispararles a matar. Lo que uno de los soldados le grita que como era posible decir eso. Pero Choi le responde, que ya él vio la situación, por ningún motivo se puede llevar a un soldado al campamento herido por mordida. Pero que no se preocupes que él lo haría. Pero al instante Luis lo detiene y le dice que, él mismo lo hará. Un momento más tarde, Luis elimina a los soldados heridos. En eso tratan de recuperar un poco el aliento, por la intensa situación que han tenido que vivir ahora. Ya levantándose todos para seguir con la misión, uno de ellos se comenzaba a cuestionar si estaba bien continuar con la misión. Recordándoles que no han entrado y han muerto tres soldados. Pero el líder Choi les pedía que no fueran tan negativos. Uno de los soldados intenta comunicarse con la sede de mando, pero no obtiene señal de respuesta. Lo que Choi le pide que siga intentándolo. Entonces Choi en su cabeza pensaba que ya no tiene sentido seguir esperando respuesta del centro de mando para recibir apoyo. Así que llega a la conclusión de que debe dividirlos en grupos. Así que pone a todos en atención para informarles las órdenes. Los divide en tres grupos. Dos soldados van con Luis del piso 6 al 10. Otros tres van a revisar el primer piso y la parte trasera del edificio, pero se quedarán para patrullar. Y el resto irá con Choi a limpiar el segundo piso hasta el quinto. Preguntándoles a todos si tienen alguna duda. Al ver que ninguna dudaba, les ordena que entren. En eso estando dentro, Luis intenta varias veces que el ascensor baje. El líder Choi se le acerca diciéndole. Que en una situación así lo mejor es usar las escaleras. Porque si sucede algo y el ascensor deja de funcionar estando dentro será un problema mayor. Luis se va de inmediato al escuchar eso. Pero mientras se marcha, Luis se preguntaba por qué no baja el ascensor si hay energía. Presentándonos que el ascensor estaba en el piso 9. En eso cambiamos de vista. Donde ya estaban entrando los que iban a revisar el edificio dejando al otro grupo patrullando la parte de atrás. Uno de ellos comentaba que en las películas de terror siempre pasa algo en la parte de atrás. Pero otro le peleaba pidiéndole que deje de hablar disparate y que abra la puerta. Un zombie sale. Ambos se cagan del miedo. Entonces uno de ellos comienza a disparar. Pero el zombie no reacciona y cae al piso. Pensando uno de ellos que era solo un cadáver. En eso el que abrió la puerta se traga de nuevo el corazón. Porque casi se le sale. Entonces se aseguran de que en verdad esté muerto. Al mirarlo uno de ellos duda de que en verdad estuviera muerto. Pero otro le informa que estaba seguro de que le dio en la cabeza. Pero al tener tanta sangre dudaba un poco. Entonces al final no le dispara al zombie confiando en lo que dijo su compañero. Y le informa al líder Choi que estaba muerto. Así que sin más comienzan a entrar todos. Pero el que había revisado el cadáver. Aún tenía la duda mirando al zombie a ver si veía algún indicio de vida. Pero en eso lo llaman para que entre. Al comenzar a caminar. El zombie abre los ojos. Y lo ataca de una vez. Al darse cuenta se gira. Pero le da tiempo de coger la ametralladora como un bate. Dándole varias veces en la cabeza. Hasta el punto de que la culata del arma se llena de sangre. Al escuchar el sonido. Un soldado sale a preguntarle que pasaba. Respondiéndole que no estaba tan muerto que digamos el zombie. Le pregunta si estaba bien. Entonces se comienza a poner el arma. Respondiéndole que sí. Lo que el soldado le menciona que le informara al líder de que es obligatorio dispararle en la cabeza. Para estar seguro de que de verdad no se van a mover. Así que sin más se van a reunir con el grupo. Pero. La situación era otra. Los dientes del zombie le habían rozado la mano. Momentos después. Ya habían revisado la escalera de emergencia para confirmar que no haya zombies. El líder Choi les informa que desde este momento se iba a separar como habían acordado. Entonces le ordena al grupo de Luis que suban. Pero lo que nadie ha notado es el hecho de que el tipo de atrás anda echando humo del cuerpo. Pero resulta que ese era el mismo tipo al que el zombie mordió. Mientras que Choi hablaba informando de algunos detalles. Él está sumergido en sus pensamientos. Diciéndose que no lo mordió el zombie. Solo le rozó. Pero que siente mucho calor. Al parecer el calor luego de la mordida es un síntoma. Entonces en voz alta dice que él está bien. Lo que escuchó Luis. Automáticamente Luis lo observa pensativo. A lo que él había dicho. En eso cambiamos de vista. Donde estaban los otros soldados en la parte de atrás del edificio. Haciendo guardia. En eso un soldado se da cuenta que había un zombie cerca de ellos. Pasando por la calle. De una vez uno toma la radio para informar de la situación al líder Choi. Pero la radio tiene un ruido de interferencia. Los demás le comienzan a reclamar si había puesto en el canal correcto la radio. Lo que él les asegura que sí. Pero les responde que desde hace un rato las ondas de radio están mal. Como si algo estuviera haciendo interferencia. En eso volvemos con los que estaban dentro del edificio. Donde uno de ellos le pasaba la radio a uno para que la revise. Porque no estaba funcionando bien. Este se le burla diciéndole que solo debe sintonizar y listo. Pero aún así la radio continuaba haciendo ruidos. Luis se le burla de que no sabe sintonizar bien la radio. Pero el que la tiene en la mano estaba peleando. Echándole la culpa a los que estaba afuera de que seguro son ellos que no estaban en la misma frecuencia. Pero en eso recuerda cuando estaba sintonizando el comunicador que tampoco tenía buena señal. Intenta comunicarse con los demás, pero sin respuesta. Pero al instante activa algo en la radio que causa un ruido tremendo. El de la verruga comienza a decir sus disparates de salir del edificio. Porque tiene miedo de que vengan los zombies. En ese momento la radio hace un ruido tremendo. Uno de los soldados de afuera le grita que lo apague. En la desesperación dura mucho antes de apagarlo. Pero ya es tarde. Los zombies escucharon el sonido. Los guardias se preparan y comienzan a disparar. En eso los soldados de adentro escuchan los disparos. El que tenía la radio le pregunta al líder Choi si debían salir a ayudar. Pero Choi les dice que no, porque cada grupo tiene sus órdenes. Lo que vuelve a pregunta el de la radio. ¿Está seguro de que debemos seguir? Porque si nos rodean como antes tendremos muchos problemas, porque somos menos. Pero Choi está firme con su decisión explicándole. No nos conviene alargar demasiado la búsqueda de sobrevivientes, ya que somos quienes deberían de apoyar en primer lugar. Pero el soldado continuaba tratando de persuadir a Choi, mientras que Luis los observaba pensando en lo que dijo Choi. Considerando que tiene razón. Porque entre más rápido terminen, más rápido se irán. En vista de que el tipo de la radio no va a poder convencer a Choi se resigna. Y les dice que está bien, que se irán. Entonces les pregunta a Luis y al otro medio muerto, que si estaban de acuerdo con subir al piso 10 primero y luego descender. Lo que ambos estaban de acuerdo. Entonces se marchan. Un poco animado para disfrazar el miedo que tiene los alienta a subir rápido. Así que se fija en el moribundo, diciendo que no se ponga nervioso y que avance, aunque él le respondía que no lo estaba. Mientras que Luis lo observa desde atrás. Con su sospecha. En eso volvemos con los soldados de afuera. Que estaban disparando aún. Donde le pegaban los disparos, pero ninguno en la cabeza. Hasta que al fin le pegan en la cabeza. En eso comienza uno a respirar un poco, aliviado de que se terminó. En eso gira la cabeza donde su compañero que aún estaba como en shock. El de la verruga que estaba con ellos, se preguntaba si de verdad estaba muerto. Pero el que estaba con los ojos que casi se le salen sin pestañear, aún no decía ni media palabra, en lo que el otro intenta animarlo de que ya se había acabado. Pero en eso le señala. Cuando mira, siente un escalofrío en todo el cuerpo. Y era que por todos los disparos atrajo una cantidad insana de zombies de la zona. A pesar de dispararles, los zombies no se detienen por ningún motivo. Así que uno da la orden de retirarse, y reunirse con el pelotón para enfrentar a los zombies. Al comenzar a retirar hacia el edificio los zombies no se detienen y los persiguen. Entonces pasa el clásico, uno de ellos trompieza y cae. Los otros se dan cuenta. Uno de ellos va a ayudarlo, mientras que el de la verruga solo lo maldice por estúpido. Al comenzar a ayudarlo para que se levante, el de la verruga implanta la huida hacia el edificio. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ellos se dan cuenta que los piensa abandonar. De una vez se levantan y comienzan a correr, pero los zombies ya estaban muy cerca. Le comienzan a gritar que los espere, pero los que no esperan son los zombies. Entonces se fija que el maldito ya estaba en la puerta, sin ni siquiera mirar atrás. Cierra la puerta. Ellos no lo podían creer. El otro compañero comienza a disparar para tratar de ganar tiempo, pero lo peor de todo es que estaba en un pasillo cerrado. Pero el desgraciado estaba recostado en la puerta diciéndoles, que lo siente, pero que él debe sobrevivir a cualquier costo. Hacen una película de este anime, y estoy seguro de que todos vamos a odiar al actor que haga ese papel de ese maldito. Madre mía. Seguimos. Para rematar les desea, buena suerte. Y comienza a subir las escaleras. Así que, sin más remedio, uno de los soldados que le pedía que abriera la puerta, le jura que cuando se convierta en zombie lo va a morder. A pesar de no darse por vencidos. Solo demoraban lo inevitable. Se quedaron sin balas. En eso cambiamos de vista. A donde el grupo de Luis que habían llegado al piso 9. Dándose cuenta de por qué el elevador no bajaba, y era un zombie que estaba en la puerta. Destrozado por la mitad. Donde se fijan que ni tenía todo el torso destrozado moría. Así que deciden eliminarlo. Pero Luis los detiene. Explicándoles que no será buena idea dispararle, lo que le preguntan el por qué. Entonces les explica. Que tiene la corazonada de que los disparos atrajeron a los zombies hace un rato cuando estaban por la entrada del edificio. Aunque no estaba tan seguro, pero más vale prevenir que lamentar. El líder de su grupo le dice que estaba bien y que luego se encargaran del zombie. Así que pide que empiecen a revisar todo el lugar. Pero el que tiene la herida en la mano, estaba preocupado. Así que comienzan a avanzar. Por un pasillo lleno de sangre. El líder de grupo les dice que no ve a ningún zombie, ni sobreviviente. Pero Luis se da cuenta de un sonido leve. Donde les pita. Y les dice que hagan silencio. Los dos se quedan mudos, preguntándose qué pasa. Luis entra el arma por una ventana lentamente. Al terminar de abrirla. Algo que miraba lo sorprende. Que lo hace bajar el arma. Le preguntan qué pasa. Pero él no dice nada. Solo se aparta para que mire. Al asomarse el líder del grupo. También se sorprende. Y era un niño. Los militares entran a la habitación. Y Luis de una vez le comienza a preguntar algunas cosas al niño. De cómo se llamaba y cuántos añitos tenía. Lo que el nene le respondía que se llamaba. Lijumbín y tenía cuatro años. Los demás revisaban el lugar a ver si encontraban algo inusual. Pero no encuentran nada. Entonces Luis le pregunta al nene por su madre. El bebé al escuchar que pregunto por su mamá. Comienza a recordar ese momento tan triste. Causando que se ponga a llorar. Luis comienza a tratar de calmarlo. Para que no haga ruido por los zombies. El líder de grupo le comenta al de la mano cortada. Que al parecer los padres del niño se habrán convertido en zombies. Lo que, para el líder de grupo, esta situación se estaba complicando aún más. Porque salir con ese niño afuera sería un suicidio. Pero también saben que no pueden dejar al niño en la casa. Poniéndose serio el líder le dice a Luis. Que lo más seguro. Luego que puedan salir de esta zona no volverán. Así que Luis se ofrece para llevar al niño. Pero el líder le dice a Luis que no puede llevar al niño. Ya que él es el mejor tirador. Así que poniéndole la mano en el brazo al otro soldado. Le dice que él lo llevará. Entonces el líder le pasa la radio a Luis. Por si logran comunicarse con Choi. Así que el líder de equipo los anima de que todo saldrá bien. Mientras que él se dirige al baño. Luis por otro lado. Le comienza a escribir una nota a los padres del niño. O a cualquier otro familiar que venga. Avisándoles que estaba con el ejército. El mano cortada jugaba con el nene. Luis comienza a elogiarlo. Porque no sabía que él era tan bueno con los niños. Pero algo llama la atención de Luis. En la mano del soldado. Luis comenzó a recordar los momentos extraños. De cuando se estaba dividiendo. Lo notaba algo sudado. Y balbuceando. Mientras que el soldado cargaba al niño. Luis le pide al soldado que baje al niño. Cuando él lo escucha. Gira su cabeza asustado de lo que veía. Y en ese momento el líder de equipo sale del baño. Subiéndose la bragueta. Preguntando qué pasaba. Entonces nos presentan desde el punto de vista del líder de equipo. Lo que estaba pasando. De que Luis estaba apuntando con su arma al soldado. El cual ya estaba bajando al niño. Luis con una mirada seria le pregunta. ¿Tienes un corte en la mano? ¿Cómo te has hecho eso? En lo que el soldado se agarraba la mano. De una vez el soldado se hace el loco. De no saber con qué se cortó la mano. El líder de equipo trata de calmar la situación. Y le pide al soldado que le enseñe la mano. Pero este de una vez lo golpea. Entonces con su arma le apunta al niño en la cabeza. El líder no entiende por qué actúa así. Pero Luis no deja de apuntarle. El soldado les grita que bajen sus armas. Si no quieren ver al niño morir. Como no le hacen caso se altera aún más. El líder nota eso. Y poniendo la mano al arma de Luis para que la baje un poco. Aunque Luis le dice que seguro lo mordieron. Y por eso no les muestra la mano. Luis al no tener más remedio. Le pide que se calme un momento. Y baja su arma. También el líder le pide que se calme. Y que también la baje. Así que con tácticas de convencimiento. Le dice el líder que si te mordieron. Y aún no te has convertido. Todo estará bien. Pero el soldado se alteraba aún más. Y les continuaba diciendo que no lo mordieron. Viéndolo tan alterado le dice que estaba bien. Que entonces solo baje el arma. Pero el soldado no estaba en bajar el arma. Porque sabe que le van a volar la cabeza. Pero el líder dice que no le va a disparar. Entonces él le dice que. Tú ordenaste que disparen a matar a cualquiera que sea mordido. Este se delato solito. Entonces comienza a escuchar los gritos del bebé pidiendo ayuda. Y cuando lo mira se arrepiente de lo que estaba haciendo. Y suelta al niño. Para tratar de salir corriendo. El problema es que no se fijó que era el balcón. Cuando el líder llega a la puerta para tratar de detener al soldado. Y Luis va a revisar al niño. El líder lo comienza a llamar por su nombre. Pero el soldado jadeaba como si le faltara el aire. Y deja caer el arma. Quedándose en silencio un momento sin moverse. El líder nota que algo no está bien. Entonces se le pone al lado Luis con su arma en la mano. Diciéndole que ese soldado ahora es un zombie. El líder no podía creer eso. Pero cuando se gira la realidad es otra. De una vez el zombie los ataca. Pero Luis se despedía de él. Eliminando al acto. Luis y el líder se sentían mal por lo ocurrido. Porque sabía que ese soldado era buena persona. Luis para no hablar del tema. Pregunta de cómo estaba el niño. Lo que el líder le confirma que estaba bien. Así que el líder le pone la mano en el hombro a Luis. Dándole ánimo y diciéndole que no se culpe por lo ocurrido. Entonces el líder le menciona que han perdido mucho tiempo y deben salir rápido. Así que abre la puerta un poco. Pero por alguna extraña razón se quedó quieto un momento. Para luego cerrar la puerta de nuevo. Dejando algo confundido a Luis. Y de una vez le pone seguro a la puerta. Diciéndole a Luis que lo que había dicho con el zombie del ascensor era verdad. Mirando a Luis sudando le confirma que los disparos atraen a los zombies. Porque el pasillo estaba lleno de zombies. Por otro lado. El grupo del líder Choi estaban subiendo las escaleras. Pero escuchan un sonido de pisadas subiendo detrás de ellos. Se asustan al pensar que son zombies. Pero aún así se devuelven apuntando con sus armas y resulta que estaba subiendo el de la verruga. Lo que sorprendió a Choi. El soldado de la verruga sudando se alegra de encontrar al Choi. Otro soldado le pregunta qué había ocurrido. ¿Por qué estaba aquí y qué pasó con los demás? El hablador de la verruga le dice que lo rodearon más de 40 zombies. Y que apenas pudo huir. Pero sus compañeros no tuvieron la misma suerte. Choi sin embargo. Como que no se la cree mucho. Pero sabe que no hay forma de confirmar lo que estaba diciendo él. El mismo de la verruga le ve la cara a Choi y siente que él no le cree. Pero ahí mismo suena la radio. Donde preguntaban si había alguien en la zona. En eso cambiamos de vista. Donde estaba el líder del grupo con el niño sentados en un mueble. Hablando con Luis de la situación que se ha complicado aún más. Ya que la única salida estaba llena de zombies. Pero en eso se fija que Luis no le estaba prestando atención. Así que le pregunta, ¿qué estaba haciendo? Mientras que Luis estaba observando a los zombies por la mirilla de la puerta contando los pasos que daban ellos. Y el tiempo que duraban en dar la vuelta hasta volver a ver al mismo zombie por la mirilla. Entonces le avisa al líder que encontró una forma de salir. Y cuando lo mira ve cómo estaba tratando de que el niño lo suelte. Así que le explica que descubrió que los zombies tienen un patrón al moverse. Ellos dan vuelta en círculos de un lado a otro. Y el tiempo en el que vuelven punto de inicio es de 20 segundos. Pero dar el recorrido completo les toma 50 segundos. Entonces lo que entiende el líder es que tienen 30 segundos más o menos para llegar a la puerta de salir. Antes de que los zombies los agarren. Confirmándole Luis que así es, de 20 a 30 segundos. Entonces el líder le dice que lo pueden hacer. Pero el problema es otro. Mirando al niño. No sé ustedes. Pero pongo al niño dentro de una mochila y a correr fanático. Luis le sugiere que irá a probar si su hipótesis es correcta. Y le pide al líder que se queden con el niño. Pero el líder lo golpea en el casco. Diciéndole mocoso arrogante. Mientras que el pobre de Luis se agarraba el casco dando gracias de tenerlo puesto. Pero como todo macho que desea tener su momento de brillar. Le dice a Luis que irá a él. Porque yo soy tu jefe. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Así que le dice a Luis que le hará una señal para que salga. Y con cuidado abre la puerta. Así que sale de una vez. Los zombies ya estaban llegando al borde para dar la vuelta. El líder se mueve rápido a la puerta. Prueba si la manija de la puerta estaba abierta. Así que mira hacia la puerta indicándoles a Luis que venga. Luis abre más la puerta. El líder le hace seña que se dé rápido. Luis sudando del miedo se da cuenta. Así que agarra al niño por un brazo. Pero se le estaba resbalando el carrito que tenía en el otro brazo. Luis se da cuenta de eso. El líder también. Y los zombies dicen. Se le cayó el carrito al niño. De una vez se lanzan para ayudar al niño con el carrito. Tanto Luis como el líder al ver la manada de zombies que van hacia ellos. Ambos cierran las puertas. Y a dudas penas logran salvarse. Luis al ver como golpean la puerta. Piensa que esa puerta no resistirá mucho. Así que se cuestionaba lo que debía hacer entre. Asegurar mejor la puerta. Esconderse en la habitación o pedir refuerzos. Pero en eso toca el cristal de la terraza. Y observa lo alto que estaba. Recordando lo ocurrido con la persona que se lanzó. Pensando que seguro esa persona también había pasado por lo mismo. Pero aún así no estaba preparado para morir de esa forma. Así que se arrepiente de pensar en eso. Pero algo al instante llama su atención. Que es una caja. En eso cambiamos de vista. Hacia la escalera donde estaba el líder Choi. Donde solucionaron el problema de la comunicación. Y el soldado le entrega el comunicador a Choi. Al coger de una vez se presenta como el líder del escuadrón. Así que el soldado del otro lado le preguntaba sobre la información de la operación y cuál era el estado. Lo que Choi le explica que la operación es de búsqueda y rescate en el edificio Chan. En la ciudad San Cheok. Y le pregunta si le darán apoyo. Pero el soldado le pide que espere un momento. Un silencio se apodera del ambiente a pesar de que apenas fueron unos tres minutos. Se sintió como una eternidad. Entonces le responden que hay un helicóptero cerca de su ubicación y que lo enviarán a la azotea en 15 minutos. Todos comienzan a celebrar de felicidad y Choi les da las gracias. El de la verruga estaba feliz de que se salvarán. Otro soldado pregunta si entonces van a evacuar todos. Choi le responde. Debido al gran número de zombies en la zona y en el edificio. Este escuadrón no es suficiente. Así que nos retiraremos. Así que le pide al operador de la radio que le informe al líder de equipo Kim que suban todos a la azotea para la extracción. Pero no terminó de decir eso, cuando el líder Kim ya estaba abajo. Choi un poco asustado al verlo, le pregunta qué ha pasado y dónde estaban los demás. Kim sin aliento le comienza a explicar la situación. Los demás estaban sorprendidos al escuchar toda la explicación del líder Kim de todo lo ocurrido con su compañero que se convirtió. Y le pide que conecten la radio y llamen a Luis. Entonces Choi algo confundido le pregunta. Entonces dónde estaba Luis. Le grita desesperado que Luis tiene un bebé y pueden morir ambos. Así que sin perder tiempo se comunican con Luis, el cual le informaba que por el momento estaba bien, pero que la puerta no va a resistir mucho. Ahí mismo se escuchan los gritos de los zombies por la radio. El líder Kim se desespera y le quita la radio a Choi, gritándole a Luis que se esconda. Entonces Luis dice algo que lo deja de piedra. Intentaré escapar por la fuerza. Le pregunta de una vez que si estaba seguro que podría bajar con ese bebé. Entonces nos muestran lo que estaba pensando Luis. Y es que hizo una polea con lo que tenía la caja para bajar. Así que comienza a bajar de una vez del piso 7, piso 6, piso 5, piso 4 y 3. Cogiendo impulso para entrar por la ventana. Rompiendo el cristal y logrando entrar a salvo. De una vez coge su arma y se asegura que no haya un zombie. Al ver que estaba vacío, respira un poco. Pero celebró muy rápido porque algo lo tocó. Pero por suerte que solo era una máquina para limpiar pisos. Cayendo al suelo de que casi se le sale todo. Mientras que en el pasillo del tercer piso hay dos zombies merodeando. Choy los estaba observando por la escalera de emergencia. Entonces por la radio le comienzan a explicar a Luis sobre la situación en el pasillo. Choy le comienza a decir que será fácil eliminar a esos zombies ya que solo hay dos. Pero el líder Kim le dice que no. Porque no pueden usar las armas ya que el sonido los atrae. El de la verruga que los escucha. Solo piensa en dejar a Luis y al niño para abandonarlos a su suerte. Al instante los soldados se sorprenden de ver a Choy. Que convirtió su arma en una bayoneta. Diciéndoles que de esta manera solucionaran el ruido. Pero un soldado le pregunta. Señor. Pero esas cosas no mueren fácil por las balas y como los eliminaremos apuñaladas. El líder Kim le explica que el soldado que estaba con ellos eliminó a un zombie con la culata de su arma. Al pegarles varias veces en la cabeza. Choy les dice que el problema de usar el arma de esta forma es que los zombies se mueven de manera errática. Lo que dificulta bastante poder darles y aumenta más el peligro de ser infectado. Sé lo peligroso que es. Así que no obligaré a nadie. Todos los que no quieran participar pueden esperar en la azotea. El líder Kim no lo dejó ni terminar y dice que él va. Porque no podría considerarse un hombre si abandona a un compañero. Eso motivó a los otros soldados para ayudar. Pero el que no estaba en eso era el de la verruga. No, te digo. Ni me sorprende. Todos miran al de la verruga que es el único que falta en hablar. Choy que le tiene ganas desde que se lo encontró en la escalera solo lo mira. El de la verruga se queda tartamudeando. Pero pensando que no quiere morir. Pero Choy le dice que vaya a la azotea y que cuando llegue el helicóptero les explique la situación. Entonces el hablador este les dice que los esperara a todos arriba, que por favor se cuiden mucho. Mientras que comenzaba el maldito a subir, Choy comienza a explicarle el plan. Pero el maldito iba celebrando, de que pudo salirse con la suya. Así que antes de empezar con la ofensiva, Choy revisa la ubicación de los zombies y les avisa que ataquen. El zombie se da cuenta de ellos. Choy les grita que ataquen solo a la cabeza. Los tres se unen para atacar simultáneamente. Y vistiendo al zombie con las bayonetas para que cayera y así poder rematarlo. Pero el zombie soporta la embestida y no cae. A pesar de que lo atravesaron, el zombie continúa queriendo morderlos. Aún así, Choy les grita que no se rinda, y lo empujen con más fuerza. Pero el asunto se complica porque el otro zombie ya comienza a correr hacia ellos. Así que decididos acabar con el zombie, antes de que llegue el otro comienza el ataque. Y apuñalan múltiples veces al zombie, pero el maldito nada de caer. Pero faltaba muy poco para que los alcanzara el otro zombie. Los soldados le dicen a Choy que no pueden resistir más. Choy ya no sabe qué hacer, y el otro zombie está casi encima de ellos. Pensando Choy en que todos vamos a morir. Pero ahí mismo abren una puerta. Y era Luis quemando a volar de un puertazo al zombie. Luis al verlos deteniendo al zombie, lo ataca por atrás. Atravesándole la cabeza con el arma. Y al fin derribando al zombie. Los soldados estaban más felices de ver a Luis, que el mismo Luis de verlos a ellos. Entonces todos miran al zombie que quedaba. ¡Usted se la acaba de beber! En eso cambiamos de vista. Donde estaba el maldito de la verruga que ya había llegado a la azotea. Un poco cansado al tener que subir todas las escaleras. En eso comienza a pensar en cómo lo miraba Choy, y de que estaba seguro de que dudaba de sus palabras. Así que el muy maldito cierra la puerta, y asegura la puerta para que nadie pueda entrar. Engañándose a sí mismo de que se asegura que no suban zombies. Pero no se fijó lo que tapaba la puerta. Al girar la cabeza ve la cantidad de zombies que van hacia él. Al notar eso se asusta. Y comienza a tratar de abrir la puerta. Pero en su desesperación no podía quitar el seguro. Y los zombies ya lo habían alcanzado. Intenta atacarlos con su arma. Pero es inútil lo derriba. Y se lo comienzan a comer. Pero en su último aliento dice, esto no es justo. Por otro lado. El helicóptero que estaba llegando a la zona de extracción. Los pilotos comentaban que la ciudad se había vuelto el mismo infierno. En eso uno de los pilotos observa el edificio al cual debían ir. Y lo que veía lo aterraba. Viendo la cantidad de zombies en la azotea. Preguntándose, cómo iban a aterrizar. Volviendo con los soldados. Que habían terminado de eliminar al zombie. Uno de los soldados mencionaba lo difícil que fue eliminar a uno sin las armas. Mientras que Luis le respondía que si no fuera tan difícil, este caos se hubiera acabado antes de empezar. El líder Kim le pide a Luis que vaya a buscar al niño. Entonces, los del helicóptero comienzan a comunicarse por radio. Estamos a la espera en el punto de extracción cambio. Bravo, aquí Alfa. Recibido, bravo. Alfa, se encuentran numerosos zombies en la azotea del edificio en su ubicación. Cambio. Choy le quita el comunicador al operador y le pregunta. ¿Puedes confirmar el número actual de zombies en la azotea? Se estima que hay varias docenas de ellos. Consulta sobre el tiempo que el helicóptero puede esperar. Espera un momento. El piloto sugiere un tiempo máximo de espera de 5 minutos. ¡Vamos a morir todos! Los soldados no podían creer el tiempo que les estaban dando. El líder Kim estalla del enojo, porque en 5 minutos no pueden lidiar con un solo zombie y peor aún con una docena de ellos. Choy, a pesar del enojo que tiene, se aguanta y le responde al piloto que estaba bien, que harán todo lo posible por limpiar el área. El líder Kim sigue molesto y sugiere que es más fácil ir a otro edificio y subir la azotea que lidiar con esos zombies. Pero otro soldado le dice que se calme, porque en los demás edificios deben estar igual o peor que este. En eso entra en razón el líder Kim, considerando que seguro el primer piso debe estar invadido por zombie. Entonces Luis pregunta sobre la situación en el primer piso donde estaba un oficial que se llama Kwon, quienes estaban custodiando esa zona. Pero Luis no sabe nada de lo sucedido con los soldados en la parte trasera del edificio. Entonces el líder Kim le dice que ellos fueron atacados. Y el soldado Kwon fue a la azotea. Aunque el líder Kim piensa que ese tipo es muy astuto a pesar de que sea callado. Si él supiera, los demás le preguntan a Choy cuáles serán sus órdenes. Y dando unos pasos firmes, Choy dice. Subieremos a la azotea. Necesitamos atraer a los zombies de la azotea hacia abajo. Los demás se preguntaban cómo podrían hacer eso. Lo que Choy les responde. A ellos les gusta el ruido y les encanta la carne humana. Entonces eso le daremos. Yo seré el señuelo. En los comentarios pongan Choy es mi héroe. Los demás no estaba de acuerdo con esa idea. Así que le gritaban que no. Porque no podían solo sacrificarlo. Así como así solo para sobrevivir. Y Choy le responde. Entonces todos moriremos aquí. Antes que los demás puedan decir algo, Choy le señala al niño diciendo él debe vivir. El líder Kim le pregunta a Choy de cuál es su plan. Lo que Choy le contesta. En primer lugar, debemos bajar más rápido que los zombies. Y luego de atraer a los zombies a un lugar lejos de la azotea, planeo subir de nuevo. No importa cuánto lo pensemos el tiempo no está de nuestro lado. Y esta es la forma más rápida de hacerlo. Entonces Luis levanta la mano, diciéndoles que no es la mejor opción. Pero el líder Kim le reinicia otra vez la cabeza, peleando de que siempre quiere hacerse el héroe este mocoso. Pero Luis determinado le explica que sabe bien lo rápido que son los zombies y que no se cansan. Pero el líder Kim piensa que al parecer no le dio lo suficientemente fuerte. Luis por otro lado le explica. Para que ese plan resulte un éxito para hacer el señuelo Choy debes entender que tienes que bajar hasta el piso 6. Y yo soy mucho más rápido que usted con todo respeto. A pesar de toda la situación que hemos vivido, yo no soy un novato. Además, no hay garantías que cuando logres bajar al sexto piso no encuentres a más zombies en el área. Choy con una cara de asesino le pregunta. Entonces, ¿qué estás tratando de decir? La única forma segura de lidiar con los zombies cuando te los encuentres en el pasillo es a través de disparos. El líder Kim trata de persuadir a Luis con lo que acaba de decir, sugiriéndole que como él es el mejor tirador no puede ser el señuelo. Pero Luis no anda en gente. Él quiere ir sí o sí. Eso hace que se altere el líder Kim y le quiera apretar los tornillos de la cabeza. Los otros soldados lo tratan de calmar. Choy por otro lado le dice, si los zombies del sexto piso escuchan disparos, es muy posible que se quede aislado o mejor dicho arrinconado, y se niega a Choy. Pero, con una mirada determinada, Luis le dice, que no morirá, así como así. Choy lo nota, y le pregunta, ¿cuál es tu plan entonces? Luis le responde que si lo tiene, y es usar el ascensor. Entonces Luis le comienza a explicar todo. Primero, el soldado Kim y el soldado Park, vayan al piso 9 y aseguren el ascensor, que está detenido por el zombie en la puerta. Luego eliminar al zombie. Una vez que aseguren el ascensor, muévanse directamente al sexto piso. Cuando lleguen, pueden dar la señal en ese momento. Entonces por la radio Luis les da las últimas indicaciones a Choy. Cuando suban por la escalera de emergencia hasta el décimo piso, esperen un minuto y luego terminen de subir a la azotea. Así que solo ustedes tendrán que eliminar a cualquier zombie que quede ahí. Cuando estén todos listos, toquen la puerta. Que empiece la cacería. Luis toma un poco de aire. Y comienza a correr. Todos activan sus relojes, indicando que les quedan 4 minutos. Sin embargo, la orden que tienen los que están en el ascensor es, que cuando suene el último disparo, esperen 20 segundos y luego cierren la puerta. Sin importar lo que pase, deben subir con los demás. No es por nada, pero esta escena en una película quedaría muy bien. Seguimos. En eso el líder Kim solo piensa que Luis se cree un héroe de cómic, y que necesita a un psicólogo. Pero Luis ya estaba corriendo hacia arriba para comenzar a disparar y atraer a los zombies. Pensando en que por ahora todo iba bien. En eso llega hasta la puerta de la azotea. Comienza a sudar frío Luis. Aprieta con fuerza el arma. Y le da tremenda patada a la puerta. Todos los zombies se ponen en alerta. Luis entra derribando a un zombie de paso. Mira a todos los zombies y les dice. Plata o plomo. Mientras que les disparaba a todos los zombies. Reconoce a un zombie, quien era el de la verruga. De una vez le apunta a él, y le dice. Te enviaré donde San Pedro ahora mismo. Disparándole en la cabeza. Los zombies no esperan más y comienzan a ir por Luis. Luis comienza a escuchar algo en su cabeza que dice. Corre perra, corre. De una vez comienza a correr a toda prisa. Los zombies que lo persiguen se caen uno encima de otros. Pero sin detenerse. Así que aumenta la velocidad para bajar. Piso 8. Piso 7. Piso 6. De una vez observa la puerta del pasillo y entra para luego tener que dar la vuelta para entrar al ascensor y la sierra. Pero los zombies estaban muy cerca de él. Él está esperando que todos se acumulen para luego dar la vuelta. Pero hay zombies en el piso 6. Luis se da cuenta de ellos. Ellos también se dan cuenta de él. Sin quedarle de otra, Luis se prepara. Así que comienza a disparar de manera precisa en puntos principales. Dándole al primero en la cabeza. Apuntándole al segundo directo en la pierna para detener su avance. Al caer el zombie hace que la otra zombie que va hacia él. Trompiese con el cuerpo del otro zombie cayendo al aire. Dándole la oportunidad de rematarlos a los dos. Luis respira un poco. Pero no hay tiempo para descansar. Los zombies que lo persiguen derriban la puerta. Dándole a entender a Luis que el tiempo no es un lujo que pueda darse. En eso cambiamos de vista. Donde estaba el líder Kim en el ascensor con otro soldado. Y comienzan a escuchar los disparos de Luis. Llegando a la conclusión de que lo que temían sucedió encontró zombies en el piso 6. El otro soldado le pregunta. De qué debían hacer. Sugiriendo que si lo ayudaban. Pero el líder Kim le dice que no. Que deben esperar los 20 segundos antes de abrir la puerta. Porque si abren la puerta. Y Luis no puede atraer los zombies hacia él. Entonces todo estará perdido. En eso el soldado pone la oreja en la puerta para tratar de escuchar. Ya que se dejó de escuchar disparos. Diciendo que no está escuchando nada. Entonces el líder Kim comienza a recordar la orden que le dio Luis. Sobre los 20 segundos restante luego de no escuchar más disparos. Comenzando a mirar su reloj para saber el tiempo que ha pasado. Porque de lo contrario deben reunirse con los demás. El soldado le dice que han pasado 20 segundos. Kim le dice que no sabe si de verdad han pasado los 20 segundos. Porque está tan nervioso que no los contó. El soldado le dice. Ya que no se escucha nada. Seguro que fue atacado. Pero Kim se molesta queriendo darle. Diciéndole que ese chico no puede morir así. El líder Kim rezándole a todos los santos de Buda. Pide que por favor no haya zombies en la puerta. Con los nervios de punta. Y el culito apretado. Abren la puerta del ascensor. Al momento ven a Luis corriendo con todo hacia ellos. De una vez Kim ordena al soldado que se prepare para cerrar la puerta. Y comienza Kim a dispararle a los zombies. El tiempo se acaba. Luis y Kim pasan la puerta del ascensor. Y el soldado la cierra a tiempo. Luis y Kim con la lengua afuera de la presión tan grande que fueron esos segundos. Por otro lado. El líder Choi ya estaba en la azotea escuchando las hélices del helicóptero. Cuando pasan por la puerta. Efectivamente el helicóptero estaba ahí esperándolos. Choi de una vez. Le pide al soldado que se comunique con el soldado Kim para saber de la situación. Donde de una vez se comunican. Mostrándonos que ya estaban en el piso 10 a punto de salir del ascensor. El líder Kim le comienza a informar lo suertudo que es Luis. Y diciéndole que ya estaban en el piso 10. Al escuchar eso Choi respira diciendo buen trabajo. El líder Kim comienza a decir sobre que si les contara todo lo sucedido. Alguien de la farándula seguro harían una película con ellos. Pero no termino bien de decir eso. Cuando Luis ve algo que le eriza la piel. Y es que los zombies estaban siendo atraídos por el ruido del helicóptero. Subiendo las escaleras hacia donde ellos. Luis de una vez empuja a Kim para correr. Kim iba maldiciendo de por qué no les dan un momento de felicidad. Pero los zombies los alcanzaron rápido. Así que Luis toma la iniciativa y comienza a darles algo de tiempo a los demás para que huyan. Kim le gritaba que lo cubriría. Pero Luis se negaba y le pedía que siguiera. En esa situación Kim maldecía. Pero a su vez decía que espera que sobreviva Luis. Para poder matarlo después. Así que terminan de subir a la azotea. Viendo como los estaban esperando. Así que de una vez le informa a Choi sobre la situación de Luis. Y por qué aún no había subido. Choi no puede creer como la situación llegó a este punto. Cuando se estaban poniendo de acuerdo para ayudar a Luis. Luis al instante comienza a subir el helicóptero. Kim le gritaba al piloto que espere. Que faltaba uno. Kim quería bajar. Pero los demás soldados lo detienen. Al instante Kim observa una silueta acercándose. ¡Vamos sujétate! ¡Vamos sujétate! No es por nada. Pero me tenía tenso esa situación. Kim, Choi y los demás comienza a pelear de que Luis va a terminar matándolos a todos de un infarto. Pero uno de los soldados le agradece porque por él se pudieron salvar. Mostrándonos cómo estaba Luis exhausto durmiendo con el niño. Pero Kim al verlo solo menciona que si todos los francotiradores fueran como este loco estarían en un loquero. Dándole las gracias. Cambiando de tema, Kim le pregunta a otro soldado que era el copiloto que si se dirigen a la base. Lo que él le informa que, en la situación actual, regresar a la base militar no tiene prioridad. Los civiles están siendo evacuados a refugios. Y los soldados están siendo asignados a la planta de energía nuclear de Sam Cheok. Choi al escuchar eso sobre la planta de energía nuclear, se da cuenta que la situación está escalando de una manera alarmante. Mientras que el helicóptero se dirige a una planta nuclear, pasaban por encima de un hospital. Donde venía llegando un vehículo a toda velocidad. Chocando a Barnes y a su paso. Deteniéndose delante del hospital. Y desmontándose la persona que conducía. Con un cigarrillo en la boca, diciendo, esta situación es un dolor de cabeza. Y resulta que era Jim. Si desean la siguiente parte, solo deben llegar a la meta de 2000 visita y 200 likes.